Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 56. ¡Ay, 56! Te comiste 100 episodios de historia, ¿eh? ¿Cómo están, gente bonita? Les habla su amigo Cuauhtémoc. Así voy a hacer el intro ya de todos los que van a hacer. ¿Con tu cafecito? Con mi cafecito. Sorbiendo. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien, aquí en un episodio más... Nuestro... 156, pero es el segundo en este formato que al parecer está causando un revuelo en las redes. ¿Cierto? No, pero... Digo, entre tres personas, pero ya es más de lo que teníamos antes de audiencia. Y fíjate que, de hecho, el video que lo subimos en YouTube, bueno, lo subí, este... Ya es que subes el audio nomás con una foto fija y también creo que tuvo más de las que estábamos ligeramente acostumbrados. Entonces, creo que... Creo que tomamos una buena decisión. Sí, sí. Pinta bien, pinta bien. Pues, señor Brijandes, este... Hoy, en este segundo programa de este formato, pero el 156 de nuestra historia, como esquina del cine, pues vamos a tratar varios temas, principalmente, este... Bueno, va a haber noticias, pero antes... Antes de adentrarnos al contenido del programa, le quiero dar la bienvenida, por segunda ocasión, al señor César Jarero. ¿Cómo estás, señor Jarero? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a través por invitarme a este programa. Ya sabe usted que es parte del equipo de Esquina del Cine, porque si nos están escuchando por primera vez y no lo saben, pues les anuncio. Tenemos una revista digital, que es esquinaelcine.com, donde el señor Brijandes y su servidor ahí coordinamos los contenidos y dentro de los contenidos está el señor Jarero, junto con otras personas, que también vamos a estar invitando en el transcurso de los episodios que vayamos soltando, como Alberto Villescusa, Jorge Guevara, que por cierto también ya estamos ahí platicando con él. Por otros proyectillos que ahí tienen en mente el señor Brijandes. No, sí, y pues ya él ya había estado con nosotros en nuestro episodio previo de lo mejor del 2017. Entonces, pues, ¿qué le parece, señor Brijandes, si nos dice de qué va a tratar este episodio? Pues, esa es la sección de noticias y como ahorita están todo el mundo sacando sus premios, nominaciones, esto y lo otro, creo que eso es lo que hay que abordar. Digo, aquí no vamos a abordar tantas noticias de superhéroes y cosas así, pero solo hay una que sí quiero mencionar que me rompió el corazón bastante. Había una movie que yo estaba esperando. ¿Ustedes saben que soy hater de Fox? Sí. Bueno, no de Fox, de las películas de... De superhéroes que hace Fox. Sí, porque. Shape of Water es Fox. Es diferente. No, no, porque Shape of Water es Fox y es así. No, y una de sus películas favoritas de Martian también es de Fox. Que también es de Mutantes. No, pero de las películas de superhéroes de Fox que son todas las de X-Men. X-Men. Pero este año iba a salir una que se llama New Mutants. Ah, ¿qué pasó? Con la actriz de... Sí, sí, sí. De Wings. Contaron un avance. Y de Game of Thrones. Ah, cierto, cierto. Pues resulta que retrasaron el estreno de Deadpool. Lo adelantaron más bien. Ah. Y entonces adelantaron Deadpool un par de meses que en la fecha que tenía New Mutants y New Mutants la aplazaron hasta febrero del 2019. Entonces, un año y dos meses. Bueno, un año y un mes, más o menos. No lo sabía. ¿Lo sabía usted, señor? No. Hay que esperar para ver New Mutants que era una movie que sí me tenía emocionado. Se veía de terror. Sí, de hecho, te acuerdas que platicamos y te había dicho que le iban a ser de género. Bueno, con toques de terror. Y ya habían lanzado un avance. ¿O un qué? ¿Un teaser? Un teaser. Sí, era como teaser. Ajá, como el teaser trailer, ¿no? Que no te dice mucho, te dice poquito. Sí, pero se miraba interesante y sobre todo por esta actriz. ¿Cómo se llama la actriz? Anja Taylor-Joy. Bueno, Macy Williams es la de Game of Thrones. Ajá. Anja Taylor es la de Witch. Ajá. Ah, sí, cierto. Entonces, que también salió en Morgan, que película que yo siento que estuvo infravalorada. En Split también. También, de Inna Shemalant. Entonces, pues esa es mi noticia trágica nomás. Ok, ok. Comercial que vamos a tocar. Pero vamos a pasar, pues, vamos a repasar los resultados de los Golden Globes, los Globos de Oro. Ajá. Y luego vamos a hablar también de los resultados de los Critic's Choice. Sí. Ver de que estamos de acuerdo con todo lo que nos pareció. Que la nota de la semana la dio precisamente los Globos de Oro porque el domingo, o sea, que se llevan a cabo los Golden Globes, envuelta en toda esta polémica que hay alrededor de los movimientos de Time Shop y... ¿Cuál es el otro? El de Me Too. Me Too. Yo también. Este, sobre los... Pues estas acusaciones... Ya le salieron a James Franco también. Ajá. Entonces, sí, a partir de que ganó el Globo de Oro, pues se vio medio extraño el evento, todos iban de negro, la alfombra negra, ¿no? Sí, parecía como que... Los hombres parecían como todos ciscados, ¿no? Hasta cuando Natalie Portman dijo que... Y ahora la categoría en directores hombres, ¿no? Que hasta hierro el toro y Steve Spielberg usaron cara como de... Yo sí creo que ya da miedo hasta nacer hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Te decía ayer que íbamos en camino a ver Shape of Water del texto este que fue publicado en el país. Ah, sí. Sobre un statement que hicieron un grupo de artistas francesas, la mayoría mujeres, sobre las consecuencias que puede traer todo esto como hasta... Parece que ya a las nuevas generaciones se le plantea esto de que hasta nacer hombre es malo, ¿no? Sí, sí, sí. Que el deseo, la atracción, los intentos fallidos de seducción que venía ahí mencionado. La galantería. Sí. Decía. O sea, como que el simple acto de... Puede ser acusada como delito. Sí, porque me está diciendo cosas... Ajá. Y eso, de algún modo, digo, no estoy diciendo que no esté bien que también lo digan. Como diría Dave Chappelle en uno de los especiales nuevos que subió, yo estoy de parte de las mujeres. Tienen razón, mujeres. Nada más que sí está saliendo un poquito de proporción. Y eso, de algún modo, el evento lo... Pues, válgame la reúna es todo de negro, como que lo oscureció un poquito, ¿no? Yo siento que no fue... Pues se ve más elegante, por real. No, más se ve más... Pero fuera de eso, también hay que mencionar que, nomás para aclarar, yo lo mencioné en el episodio pasado, los Globos de Oro sí son unos premios muy populares, sí se la pasan chido los artistas y todo eso, pero realmente, sí hay que poner las cosas en contexto, no son los premios más serios de Hollywood, ni tampoco se basan en los Globos de Oro. Bueno, cuando nos conviene, porque gana Yermo el Toro y todos aplaudimos, todos publicamos... No, por eso estoy... Excelente, memo. Por eso dije... No, sí, es como cuando dices, los Arieles no valen nada a menos que me nominen a mí. Sin nombrar a ti o a alguien que conoces o un compa, no. O una película que te gustó, ay, ahora sí, los mejores premios. No, no, a lo que voy es populares sí son y son los primeros premios del año y de algún modo inician la carrera por estar viendo ciertas películas y quieras o no, digo, es la prensa extranjera que también nunca ha quedado muy claro. Bueno, sí queda claro. Rafa Sarmiento lo explicó en un episodio de Cine Garage que son, por decir, los corresponsales de un periódico, no sé, ¿qué te gusta, Marero? ¿Sudáfrica? Tengan un corresponsal en Hollywood. Esos son los que votan. De hecho, hay una periodista que es norteamericana pero que está en Los Ángeles como corresponsal de Cine Premier de México. Entonces, ella le toca votar en Los Lobos de Oro, en esa asociación, para dar los premios a estos artistas. Pero, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque eso que tú acabas de decir hace un momento le pasó a Gary Oldman. Hace dos o tres años dijo que eran una burla, que los debían de boicotear, boicoteemos Los Globos de Oro y al domingo le dieron su premio a los Globos de Oro. Gracias a la Foreign Press y tal. Entonces, nada más eso. O sea, sí son populares, sí está padre que Guillermo del Toro lo premia porque de algún modo llega a un público masivo el reflector de estos artistas, de estos realizadores y te invita también a ver la película. De algún modo como público te acerca más que la validez de los premios y esto voy porque posteriormente vamos a hablar de los Critics' Choice Awards que son los premios que empiezan, los sindicatos, los diferentes sindicatos que son los que te encaminan. Esa alianza de críticos, ¿no? En los Critics' Choice. Que son los que realmente te encaminan hacia el Oscar y que afortunadamente el día de ayer ganó Guillermo del Toro. Pero bueno, vayamos primero con Los Globos de Oro, señor Jarero, sus impresiones. Sí los vio, le valió. No, de hecho, la verdad, nunca he sido como muy fan de ver los Globos de Oro. Pero los Óscares sí, ¿no? Los Óscares, pues hasta eso. Todos vamos encaminados a ver los Óscares. Es como... Es nuestro Super Bowl, siempre lo he dicho. Ajá, o para mí que me gusta el fútbol, es mi Mundial. Sí, para los... Nosotros son las Copas de Oro y la Copa de Oro. Creo que para los fans del cine es como... O sea, está mal que haya un premio que determine qué es mejor y qué es peor porque malamente la historia... O sea, a mí me duele que la historia vaya a recordar Moonlight sobre La La Land. En Wikipedia siempre va a decir... Nadie la recuerda. En esos listados que de repente sacan. En la Empire reciente viene... No la tengo aquí porque me la llevé para leerla en el camino, pero sí... Este... Venía de la película que le ganó el Oscar a Casablan... Perdón, a Citizen Kane, Que fue la de que Verde era mi valle. Mi valle de John Ford. Sí, de John Ford. Y viene eso... Vienen en el texto, en el reportaje viene eso de que la historia recuerda siempre la película que gana. Bueno, en este caso Citizen Kane creo que... Sí. Creo que es más recordada que el otro movie, pero como esa disparidad de que la que gana no necesariamente es la que trasciende culturalmente. Sí. Y eso... Que no las hace necesariamente malas porque por algo están nominadas. Pero ganan porque también es el clima. Hablando de esto de Me Too y todo eso, creo que... Porque es algo que podemos tocar ahorita más adelante con lo de James Franco que también volvió a ganar mejor actor. Ganó en los Globos y ganó en los Critics' Choice y es de que... Pero el hecho de que hayan salido estas acusaciones le va a afectar para el Oscar que es como... Porque no van a querer que gane un acusado ahí. Perpetrador. Creo que la acusación hacia Casey Affleck era peor y... Ah, no, sí, pero... Se llevó el Oscar. En ese tiempo todavía no estaba el movimiento. O sea, lo de Weinstein fue a finales del año pasado. El 2017 fue el año, ¿no? Sí, fue... Es que yo sí creo que Estados Unidos está pasando por una crisis mental desde que la presidencia la ganó Trump. Siento que ya el caos está... El puritanismo sí está... Está... O sea, sí. Que también el puritanismo ya es un dato histórico que invade los norteamericanos. Incluso Margaret Atwood la escritora de la novela de Hans Maytale y que es co-guionista y co-productora de la serie dice que muchas de las inspiraciones que ella tuvo para ser Hans Maytale es precisamente el puritanismo histórico de los norteamericanos. Y a mí sí me da miedo porque todo... Bueno, lo hemos hablado, lo has mencionado tú en otros aspectos pero si sabes algo que la historia es clara de que todo es cíclico. Entonces... Ajá, sí, sí, sí. Pasas por etapas de puritanismo luego liberación luego... Y otra vez. O sea, Estados Unidos pasó por los 60, 70 de esta época muy liberal. El amor libre y los hippies y todo esto y luego los 80. O sea, como que ha pasado como por diferentes etapas entonces puede ser que estemos entrando en otra era de una cultura súper cerrada y de... O sea, y... A lo Black Mirror. Y tendremos que esperar... Bueno, Black Mirror también como ya en las cuestiones tecnológicas también, ¿no? Sí. Y tendremos que pasar otros 20, 30 años. Yo no quiero pasar mi vejez reprimido entonces, por favor. Y también nosotros porque seguimos muchas noticias de cine pero creo que tal vez en muchos aspectos o aquí en México creo que estamos preocupados por otras cosas. Ajá, sí. No sé qué tanto haya afectado. Sí, también esos son... Sí, es muy vigente aquí todavía. Pues fíjate, hasta la fecha digo, la situación esa que está pasando en Hollywood no es ajena al espectáculo de otros países. En México se sabe de muchos casos así. Incluso el locutor Horacio Villalobos siempre hace un chiste tiene un chiste recurrente de estar imitando a Ernesto Alonso de aquel productor legendario de telenovelas que dicen que en los 80s 80s, 90s tenía su casa la casa de las campanas y que todos los viernes terminando las jornadas laborales de Televisa se iban a las fiestas y que prácticamente a padroquear ahí este artista. No da nombre ni nada porque no tiene caso pero es este... O sea, aquí no sé por qué no ha sucedido o... No, y aparte es por eso, es a lo que voy. Es por casos... Que no está bien, es horrible. Es por casos como... Detestable. Es por casos como esos en los que yo también estoy pro estos movimientos de denuncia porque si hay de pronto actos muy maníacos que dices no se deben de hacer. Ajá, pero hay casos medianos de medianos a ligeros donde yo digo cada caso hay que evaluarlo bajo su propio peso pues entonces es donde yo por eso... No, y si te pones a analizar la historia de Hollywood hay casos ahorita que tú dijiste perversos realmente perversos. Estamos homogenizando todo, pues siento que aquí todos estamos homogenizando y tanto el que una vez le dijo algo inapropiado a alguien hasta el que tocó y violó es una misma persona es un blur una neblina y sobre todo las acusaciones en redes sociales que nomás con que te digan tú fuiste ya valió sí, siento que ya como que no está nivelada la balanza o sea, en cualquier momento le vamos a caer mal a alguien y va a decir algo de nosotros y ya, pues ya desfregaste pero bueno señor Jarrero continúe ya sé más bien alégrenos la conversación con algún comentario que quieras hacer de los globos de oro ah, pues se me hizo muy incómodo la premiación de James Franco cuando pasó Tommy Bozado y le quitó el micrófono y le quitó el micrófono dijo ¿en qué programa dijo? creo que fue con Seth Meyers al día siguiente no en un talk show no me acuerdo si fue Seth Meyers o Colbert o algo así de que le preguntó Colbert dijo ¿por qué le quitaste el micrófono? es que iba a decir un montón de cosas pero ya me dijo a mí tras bambalinas que es lo que iba a decir que si todos nos amáramos el mundo tendría ningún problema y cosas ya como que según con eso dijo él transmitió su mensaje pero de mí a él es que pues ganó el otro si está chistoso como gif como meme quedó para la historia y bueno también otra cosa que hay que mencionar los globos de oro que al igual que los premios que dan los sindicatos también están a diferencia de los óscares si los dividen por película sí pues película dramática película comedia musical eso siempre es un debate en sí mismo ajá sí porque de hecho dices tú los óscares es la mejor película y se acabó la bronca es que a veces también los óscares como son estos los jueces o los que dictaminan son unos señores ya mayores pues es la comedia casi nunca está ahí el género casi nunca está ahí que afortunadamente creo que Guillermo del Toro va a ser el que que va a meter ahí una película de nominada sí yo todavía sigo triste porque creo que pues digo no es la primera vez también estuvo el exorcista en su momento silencio de los inocentes que sí ganó ¿ves picture? sí ¿verdad? sí güey y este pero bueno a ver obviamente para ir más rapidito con el programa quiero leer como los ganadores de cada categoría que en drama pues ganó tres billboards afuera de Edding, Missouri que no la hemos visto pero estamos cerca de verla aquí se va a llamar tres carteles por un crimen ajá sí en mejor musical o comedia ganó Lady Bird que pues está bien digo ay sí quiero hacer un comentario ok te lo había dicho desde ayer y no sé ah no la has visto no no la he visto nosotros ya la vimos nos pareció una estupenda película realmente digo la tuvimos en nuestro top 10 me entristece un poquito la actitud que se está tomando con la película porque luego pasa este fenómeno de que cuando hay un hype muy elevado sobre una cinta después se le revierte el efecto ahora resulta que es una película una película mala que incluso Greta Gerwig ni siquiera merece estar nominada no merece ningún premio o incluso dicen que ya nada más la van a nominar porque es mujer y es blanca entonces este no me enoja digo yo entiendo no tiene por qué gustarte una película nada más porque nos gusta a nosotros o sea las opiniones siempre van a ser distintas pero si me entristece a veces cuando se revierte esa opinión primero era una gran película y ahora resulta que ni siquiera tiene que estar ahí que mejor Catherine Bigelow o sea ya comparando cosas que dices tú realmente para mí no sé si bueno me imagino que tú pones lo mismo la película si merece nominaciones que de los premios no sé a mí lo que se me molesta lo que me molesta aquí un poquito es la separación de musical o comedia pues de que por ejemplo para mí Lady Bird yo la pondré en drama porque tiene momentos chistosos igual Disaster Artist la única ahí que yo creo que si musical o comedia es The Greatest Showman porque es vilmente un musical y esa debió haber ganado como simplemente por haber sido un musical o sea Get Out como musical o comedia pues sí tiene cosas de comedia pero yo sí está raro es como una excusa para meter 10 movies sí pero son las tonterías que siempre hace Los Lobos iTunes ya no la he visto pero pues no dicen que es comedia las tonterías que hicieron también cuando le dan el premio mejor comedia en mejor comedia musical a The Martian o meter a Get Out son dramas tiene tintes humorísticos pero no es pero no es totalmente de comedia el mejor actor ya lo habías mencionado Gary Oldman por Darkest Hour como actriz ganó Frances McDormand ahí sí me duele por Salid Hawkins que yo después de que volví a ver la movie creo que hizo un gran performance mudo bueno que también habíamos visto Three Billboards habrá que ver como actor ganó James Franco comedia musical Tommy Wiseau así en comedia musical y Cersei Ronan Lady Bird que ahí sí me da gusto porque me cae bien ella entonces pero que también están diciendo que no me tristece actores de reparto en musical o comedia ganó Sam Rockwell ah no en drama perdón bueno es que ahí están todos juntos no hay separaciones ajá Sam Rockwell ganó por Tres Billboards también y Allison Janney en I, Tonya también que Octavia Spencer debió haber ganado por Shape of Water ajá eh otras nominaciones pues Guillermo del Toro la que más inmobiliar a los mexicanos la que ha sido la nota toda la semana sí pues Guillermo del Toro gana por Shape of Water mejor director Martín McDonough eh gana con mejor guión en por Tres Billboards ajá mejor score este que es con pues música que tuviste el discurso de Martín McDonough cuando le dieron el premio no me acuerdo porque vi un tuit del maestro maestro Leonardo García Sao y es otro detractor eterno de los globos y dice parece que Martín McDonough sabe lo que vale un globo de oro pero yo dije fue muy corto el disco no el que me gustó cuando ganó Lady Bird ajá que los premios de mejor película siempre se los ganan los productores no a los directores ni a nadie sí 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 ajá pero pasó el productor y dijo creo que la única persona que es que está como dice calificada para hablar de Lady Bird es Greta Gerwig entonces le pasó se me hizo curada como que pues no dijo él nada él le pasó digo obviamente por todo pues sí que hable la mujer no la directora pero se me hizo curada eso de que pues que hable la directora porque yo pues qué voy a decir yo nomás la produje usualmente es el productor el que se lleva el premio de la película pues el mejor score es Alexandra Desplat de Shape of Water que sí estoy de acuerdo también mejor canción ganó perdió Coco que me da gusto porque Coco está sobrevalorada ganó This Is Me de Greatest Showman y sí estoy de acuerdo pues está bien la movie la movie no me molestó era buena rola si algo tenía bien esa película te puede gustar o no musical la puedes considerar cursi, falsa en mejor película animada no puedo creer que perdió Boss Baby esa sí perdió ante Coco ni la viste nos dieron un avance como de 20 minutos ya con eso vimos la movie y película extranjera ganó In The Fate que es una coproducción alemana y Francia que ahorita de hecho se acaba de estrenar la quería ver hoy no alcancé pero la voy a ver el fin de semana y a la próxima show les comento a ver qué tal yo el fin de semana voy a ver Mujer Sin Filtro entonces con la hermosísima Fernanda que sí voy a poner no yo la quiero ver porque usualmente no veo cine extranjero así tan artsy pero se ve como que es un thriller político o de venganza entonces creo que por ese lado me ganó a mí un poquillo la película bueno el avance no pues ahora sí que ustedes son los los expertos en la materia y viste los critic shows hoy no fíjate que qué curioso que lo mencionamos hace un momento o sea en seriedad y en este o sea en el valor que tienen no me refiero a que no vale nada es un pedazo de papel no me refiero a la importancia que sí puede marcar o no el camino de alguien los critic choice awards que son los primeros premios que se dan el año por uno de los tantos sindicatos que hay en Hollywood ese es más importante y nadie los vio este bueno casi nadie los transmiten en televisión ahí sí perdón mi ignorancia sí TNT igual que los que los globos de oro TNT transmite prácticamente todos los premios menos los spirits awards creo que eso es este porque esos son independientes y se tienen que mantener al margen y este no pero lo curioso es eso a eso a eso me refería con que no les vamos a tirar hate aquí nomás estoy diciendo porque son populares y por lo menos le da la pauta a la gente para que diga ay qué qué película es pero la buena noticia de ayer que fueron los critics choice awards fue que esos premios de los sindicatos como bien mencionó Rafa Sarmiento son los que hay que poner atención en cuanto a la carrera que están tomando hacia el Oscar y la buena noticia de todo esto y muchos se repiten de los globos otras sorpresas que ahorita vamos a comentar nada más decir que Guillermo del Toro sea mejor director y mejor película lo que le asegura desde un punto de vista la nominación estadístico ajá la nominación bueno entonces vamos a leerlos bueno en Golden Globes ya no íbamos a series pues no vamos a entrar a esa esquina del cine ¿qué te pasa? yo sí quiero mencionar también The Handmaid's Tale que en tanto en los globos de oro y los critic choice awards se está llevando todos los premios y también la que la están nominando mucho y se está llevando el premio ay déjame tanto me gusta que no me acuerdo del actor la de This Is Us es una serie de NBC Sterling Jennings Jenkin ajá que bueno ya más adelante en los espacios ahí comentaremos en lo visto en nomás mencionar que sí me da gusto porque es una serie que estoy empezando a ver y después comentaré algo y sí está bastante bastante buena pero ya sigamos con lo del cine en Best Picture en los Estados Unidos critic choice awards ganó Shape of Water es una buena noticia o sea le ganó a The Big Sick Call Me By Your Name Darkest Hour Dunkirk The Florida Project no la he visto y he tenido ganas de verla Get Out Lady Bird me emociona que esté Get Out la verdad siento que es una movie que o sea está muy chingona sí todos lo sabemos pero eso se va a colar a los Oscars como mejor guión original estoy casi seguro pero me refiero que simplemente hecho de que esté en la conversación que le estén mencionando y que haya estado nominada creo que hasta Jordan Peele es como no puedo creer que un gran guión algo que escribí yo en mi genialidad se haya sido sí 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 pues sí es un genio no no sí otra película eso que se esté viendo que esté ahí pues otra película que también ya la están tildando de me Get Out es para tanto ajá sí es que te digo no estoy haciendo aquí una declaración de Odin no 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 está bien hágala no te guste es una película lo que me lo que me entristece esa es la palabra es que se le revierta el efecto a buenas películas porque se hace como un una expectativa tan hasta fuera de proporción y ya no terminas viendo la película como lo que es como una competencia eso es lo malo porque pueden si no viste Get Out en su tiempo en su momento y ahorita que la estás escuchando mucho ah pues ahora sí voy a verla pero ya traes todo este hype en tu cabeza y la ves y dices pero pues es lo malo de novelas muy en su tiempo también soy triste y me salió una pero está bien ya el toro gana como mejor director también shape of water esas cosas me dan esperanza repito que gane en los oscares creo que la única competencia segura que tiene es tres billboards que no la he visto repito pero es la que está pintando ese tipo de drama que suele ganar ese tipo de premio entonces mejor actor gana Gary Oldman otra vez ese también ya está cantado mejor actriz ganó Francis McDormand otra vez en actor de soporte Sam Rockwell gana por tres billboards actriz de soporte también gana Alison Janney son como los seguros los de actuación creo que ya están cantados Gary Oldman Francis McDormand Alison Janney y este Sam Rockwell ojalá sorprenda Sally Hawkins en los oscares pero bueno todo es posible mejor ensamble ensemble que es como que es ensamble sí ensamble de actores que se dan casos como películas con spotlight que son muchos gana tres billboards que tiene muy buenos actores si lo creo mejor guión original gana Jordan Peele es que es eso o sea si ya está ahí se fijan ya está tomando forma los premios de los oscares a Greta Gerwig y su Lady Bird le ganó a Del Toro y Shape of Water pero está bien en guión original le ganó o sea a Get Out le ganó a todos estos mejor guión adaptado ganó Call Me By Your Name que es un de los guiones de James Ivory es otra que sonaba más o menos no sé que James Ivory ya está muerto perdón James Ivory no me conoces pero pensé que estás muerto mejor cinematografía Roger Dickens Blade Runner muy merecida esa esa digo Shape of Water Dunkirk todo así es muy buena foto pero Blade Runner es todo que le den algo también porque también Blade Runner como que se rezagó sí además ya se lo merece Roger Dickens mejor diseño de producción Shape of Water mejor edición Dunkirk lo cual sí estoy muy de acuerdo también y también se lo va a llevar a los Oscars creo que si algo hace esa película es la edición diseño de vestuario Phantom Thread que no lo hemos visto y que es rara y quién sabe si va a llegar aquí o sea le ganó por encima Beauty and the Beast y un montón de películas que que más efectos visuales ganó Planeta de los Simios Guerra por Planeta de los Simios mejor película animada Coco mejor película de acción es una categoría extraña Wonder Woman le ganó le ganó a Baby Driver a Logan a Thor Ragnarok Logan también ya yo ya perdí todas las esperanzas con Logan valeo saco mucho cine muy bueno mejor película de ciencia ficción diagonal terror Get Out y estuvo nominada hasta It también Blade Runner esas categorías están buenas yo creo que los Oscars esas sí las deberían es que lo que dicen los premios que dan estos sindicatos son más amplios como que sí reconocen más categorías y los Oscars son como muy mejor película y se acabó mejor se acabó no hay nada tú lo mencionabas con Logan de que el cine bueno está saliendo ya del terror de los superhéroes al final son géneros no más cine bueno puede existir en cualquier género me gusta esta idea de que haya en mejor comedia si ganó The Big Sick lo cual creo que también muy merecida así es una comedia en mejor actor en una comedia ganó otra vez James Franco mejor actriz en comedia gana Margot Robbie por Aitonia y estuvo nominada y soy Kazan lo cual está muy curada también mejor score gana otra vez Alexander Desplat con Shape of Water mejor canción gana Coco y Remember Me y en mejor película extranjera ganó otra vez In the Fate y digo que la de Crazy Showman en los Globos Zero nomás fue por tener al Hugh Jackman dice que los Globos se basan en eso tener Big Stars se lo merecía se lo merecía se lo merecía yo creo que Hugh Jackman ha hecho cosas mejores no está mal a nosotros nos gustó de hecho salimos y nos hizo bien salí cantando this is me me sentí como la mujer la mujer barbona la mujer barbona y mira que si estás barbón me gustó el número musical de Rebecca Ferguson que sale cantando como opereta como ópera no no canto creo no es una doble de voz pero que lo hace muy bien el lip sync se lo avienta bien pero yo pensé que si era ella la decepciono un poquito ese número musical sí me gustó bastante sí está emotivo todos está bien todos todos no es soltar el cabello también y ponerte tacones disfruté fíjate que el musical creo que es un género muy vinculado al cine o sea en la historia del cine es musical entonces creo que cuando lo hacen bien está curando porque nunca más bueno salvo que vayas a un obra de teatro musical pues nunca más en la vida diaria no va uno por la calle cantando y bailando entonces creo que son experiencias que nomás el cine te puede dar los musicales entonces yo sí los aprecio bastante que no están bien hechos pues ahí está señor Rijanes esas fueron las noticias y nuestras respectivas opiniones pues pasamos a la siguiente sección sí porque quería que comentáramos empezamos con señor Carreno quería que comentáramos los BAFTA pero creo que este show ya se está extendiendo un poquitillo entonces yo creo que eh lo tal vez podemos comentar cuándo se entrega no sabes nada más hay que resaltar que Guillermo del Toro otra vez lleva la delantera con nominaciones y este que es muy seguro Guillermo del Toro se va a llevar al Oscar como mejor director sí eso es casi seguro en los Oscars en los Oscars lo que yo lo que mi bola de cristal dice y este pero no mejor película va a ser el mismo caso de Alfonso Cuarón sí yo también siento que va a pasar lo mismo el mejor sonido está nominado a Star Wars de las Jedi en los Oscars espero que gane todo pues sí yo creo que no sé si no sé cuándo los entreguen pero ojalá los podamos comentar en la siguiente edición y siga y ya que sean los igual en el siguiente programa yo creo el veintitantos anuncian ya los nominados a los Oscars ya hacemos nuestras quiñelitas en el programa que la semana que saquemos el programa pues también vamos a comentar con cuál estamos de acuerdo con cuál no y como si estuviera haciendo quiñelas traemos aquí podemos invitar más sí más a más César y Alberto que se arme la remambaramba todo nuestro crew aquí bueno es que voy a extender poquito pero así muy breve quiero comentar me salieron ya la inabonía tiene ratillo que salió pero está a punto de celebrarse el festival Sundance del dieciocho al veintitantos de enero entonces quiero comentar algunas movies que siempre en Sundance salen como jueguitas que van a sonar durante todo el año A Ghost Story fue una de las que y Call Me By Your Name son películas que se dieron hace un año en el festival Sundance desde el 2017 y que estuvieron sonando hasta ahorita entonces creo que hay movies que hay que ponerles el ojo y hay una que a lo mejor te puede interesar a ti no sé si sabías que el director Sebastián Hoffman el que hizo Halley tiene una movie en Sundance que se llama Tiempo Compartido ese es su con Luis Gerardo Méndez Miguel Rodarte Casander Changuerotti el plot se ve curado y sale RJ Meade que es el hijo de Walter White en la serie de Breaking Bad ah sí el actor lo voy a traducir del inglés al español así pochamente así que no me juzguen por si están porque tengo la sinopsis tengo la sinopsis en inglés pero dice dos hombres unen fuerzas para rescatar a sus familias de un paraíso tropical que son como esos tiempos compartidos que te lavan la cabeza para entonces suena hasta como thriller de acción no sé si vaya por ahí o no la cosa la de Halley yo no la vi no sé si tú tuviste chance de checarla no pero pues es que lo están relacionando mucho con este movimiento de cine hipster con el Nicolás Péreda pero es una película pues creo que es la única mexicana que está ahí y los debuts directoriales de Paul Dano y Idris Elba también van a estar ahí entonces estaría curada seguir la pista hay un documental sobre Maya M.I.A. no sé si se acuerdan de esta cantante de Sri Lanka que a mí me gustaba mucho es muy extraño hace mucho que no le sigo la pista no sé si tú la hayas escuchado Timur Becambetov ese famoso productor ruso que ha hecho Hardcore Henry cosas así trae una movie que se llama Search que está contada toda a través de puras pantallas de computadora tipo como Open Windows del Galondo la que vimos de Unfriended ¿cuándo se hizo? Eliminar Amigo ¿no? ¿te acuerdas? ah ok es que me acordé de la que hizo Barry Levinson que era por medio de puras pantallas de seguridad pero esa el director Brad Anderson que hizo Sesión 9 The Call del Maquinista vuelve con sus más recientes pero recientes películas se llama Beirut que sale con el cast Jon Hamm Rosamund Pike que es también como un thriller de los 70's un hombre es llamado a regresar a Beirut por parte de la CIA para negociar la vida de un amigo que dejó atrás entonces es una más o menos interesante Gus Van Sant vuelve al cine también se estrenan en su más reciente película su cast Joaquin Phoenix Rooney Mara super hipster el cast ¿no? otro estelar para Daisy Ridley Ophelia es una adaptación de Hamlet pero con un un spin ahí dice a través del empoderamiento femenino entonces el cast es Daisy Ridley Naomi Watts Clive Owen ¿quién dirige? Clay McCarthy no sé quién ha sido la directora pero pues es hay un documental sobre Robin Williams que es sobre su vida y su mente entonces que suena interesante un documental sobre Estudio 54 creo que ya se han visto muchos de eso y para cerrar el Festival Sundance tiene una sección que se llama Midnight es la sección de género que me gusta bastante porque ahí también salen muchas joyitas el director Panos Cosmatos regresa que es el que hizo más allá del arco iris negro es el bueno yo me acuerdo por su papá Josh Pick que dice que con la lana de esa movie ha apagado su hijo todas sus películas ah sí entonces su película se llama Mandy y el cast es Nicolas Cage y Andrea Riceboro órale entonces destruidos por un culto liderado por el sadístico Jeremiah San Red es catapultado a una aventura fantasmagórica de venganza y no sé vívalo pues vuelve Nicolas Cage no es que vuelve con otra película pero la Artie la Artie es esta la de Sundance Nicolas Pesch que fue el que o Pessy Pesca no sé cómo se pronuncia fue el director de Los Ojos de Mi Madre Eyes of My Mother que está en Netflix fue una de las películas de terror que más sonaron en el 2016 vuelve con su segunda película que se llama Piercing y una que yo tengo los ojos bastante en se llama Revenge que yo creo que va a ser la Raw o la The Bad Batch de este año ya sé cuál es francesa parece que es francesa es una directora que se llama Coralie Fargeet no sé cómo se pronuncia me gusta mucho cuando actrices se hacen directoras porque creo que traen como una cosa extra entonces la movie se ve así como una aventura parece como Spring Breakers como estas películas que son golpes a los sentidos de venganza violación es que también eso está curado como ver exploitation pero como lo dirige una mujer no lo pueden acusar de sexista de que es gratuito entonces pero se ve como una aventura de violencia y venganza muy curada francesa entonces ojalá pues no sabemos cuándo va a tener chance de verla pero se va a estrenar en Sundance bueno ya se estrenó en el pasado año en Fantastic Fest o en Fantasia no me acuerdo pero pues esas son mis menciones breves que quería hacer voy a adelantar que Isa López ya está haciendo funciones de prensa en México sobre su nueva película todo mal que es creo que la que comenté que era comedia con acción sobre unos tipos que quieren recuperar el penacho de Moctezuma entonces ya está haciendo algunas algunas funciones no he escuchado comentarios he escuchado comentarios de la otra película que usted ya mencionó pero eso ya lo habíamos visto en en un póster en la última película de la India María ¿no? que era no 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 el tesoro de Moctezuma el tesoro están hablando de el penacho recuerden que el penacho de Moctezuma no está en México el espejo de obsidiana y el otro comentario es que la cinta de René Bueno lo más fácil lo más sencillo es complicarse dicen que es tan mala que hasta el día que hicieron la función de prensa tembló la ciudad de México otra vez muy de mal gusto nada más nada más ok se lo dijo Alejandro Alemán nada más pues vamos a pasar a una sección breve las recomendaciones bueno no recomendaciones menciones que hayamos visto en nuestras casitas que empiece el señor Jarero o en el cine pero que no hayamos vayamos a dedicar programas completos o sea que hayas visto tú esta semana César que quieras que valga la pena que el público vea pues mira un documental que me gustó mucho que está en Netflix que se llama The Cameraman que es sobre un señor estadounidense que empezó a reportar bueno a documentar más bien cuando Fidel Castro entró al poder en Cuba y él empieza a retratar cómo es el socialismo y cómo empieza a afectar a la gente y está muy interesante de ver cómo empiezan a ver todos estos cambios de repente en Cuba y se hizo curiosamente se hizo muy amigo de Fidel Castro y tienen cosas muy interesantes imagino que es material como en película ¿no? porque eso pero ese lo viste en Netflix ¿es original de Netflix? ah ok sí es original de Netflix me parece bien sobre todo en estas épocas que el tema del socialismo se puso muy presente en el populismo yo soy muy fan de ese tipo de documentos armados de archivo como este que mencionaba de Robin Williams obviamente no lo he visto pero o el que vimos hace poquito de Jim Carrey yo vi también en Netflix de Joan Didion que están armados como de footage pero como con nuevas narrativas o contextualizadas en el presente creo que está curada cuando hacen eso ¿no? entonces ¿cómo se llama el documental? The Cameraman ok ¿lo acaban de subir el... creo que tiene como dos semanas que ya se subió perfecto yo voy a echar un ojo a mí sí me gusta el género documental a diferencia del Sr. Rehan no yo fíjate que también vi un documental original de Netflix pero como obviamente yo soy más mainstream más pop y ya tiene tiempo que salió salió el año pasado pero el documental de Lady Gaga 522 que es como una hora y media con cómo se prepara ella para el show de Super Bowl y aparte sus caos y ahora resulta que padece de fibromialgia también ella tiene estos dolores de músculo que yo también sospecho ya le hemos comentado de que luego hay enfermedades de ricos ¿no? o de gente poderosa sí no estamos citando nombres ni nada o sea de que sí pero es que ahorita acuérdate que es que la muestra el segundo acuérdate que ahorita las comentas no, no, no no importa yo no lo especificé en sexos yo no lo especificé en general no, yo tampoco nada más estoy diciendo que tomo la estadística dice que el 90% ataca más a las mujeres que a los hombres así estoy documentado un poquito leí wikipedia leí wikipedia y webmd no, webdoctor ¿cómo se llama? así está sacaron ahí y hago respuestas mínimo no diga más necesito mis fuentes no, pero no, el punto es que pues tiene según esos dolores como musculares que según le impiden dice que cuando está en el escenario se le olvidan pero cuando llega a su casa a su mansión de cuatro pisos y todo es su jacuzzi no, o sea según es un documental íntimo yo no más porque soy fan de Lady Gaga pues lo acepto se lo compro ¿no? le acepto pero si resulta que ahora anda topless por su casa siempre y entonces pues así no topless en el documental y ya pues es que sí ando soy new yorkina y cosas así pero está bien está bien si son fans de Lady Gaga vean su documental yo voy a ser más cursi que ustedes ya hasta me sentí mal yo estoy viendo una serie que se llama que ya me había llamado la atención porque bueno ya se había comentado sobre ella una producción de Dan Fogelman se llama y me ha llamado la atención por los directores que son John Rayquay y Glenn Ficarra que habían hecho películas bastante extrañas como la de I Love You Philip Morris una película con Jim Carrey y Juan McGregor y después hicieron la de Crazy Stupid Love que aquí sí de las pocas traducciones que sí loco estúpido amor donde fue creo que los primeros encuentros de la pareja cinematográfica Emma Stone y Ryan Gosling que estaba Steve Correll él era como era un ensamble de actores Steve Correll Julianne Moore Kevin Bacon Ryan Gosling Emma Stone entonces por eso me interesaba y que a mí me gustan mucho las tragicomedias por eso yo creo que me encantó Lady Bird esta historia se llama This Is Us es una producción de la NBC pero en México la están transmitiendo a través de Amazon Prime que es donde la estoy viendo y la verdad es una historia que para los que sí es un drama muy sutil es una comedia pero habla sobre la familia Pearson que es Milo y está Mandy Moore que quizá lo recuerdan de series como Milo Girls y está muy padre la estructura de la serie porque se maneja en presente y pasado en el presente vemos a los tres hermanos Pearson dos gemelos uno de ellos es un actor frustradillo de una sitcom su hermana es una chava con problemas de sobrepeso autoestima que es su asistente y su tercer hermano es un afroamericano que llegó que así vemos en el pasado cómo fue que llegó a la familia entonces las actitudes que vemos ellos como adultos las vamos entendiendo a través de los flashbacks al pasado y vas haciendo como un entendimiento sobre las relaciones que ellos tienen tanto con sus familias como con sus padres porque incluso el personaje de ah que por cierto este actor aquí lo tengo este actor que ya lleva varios premios Sterling K. Brown que es Randall que es el el hermano de color de la familia él ya lleva varios o sea está ganando premios ahorita por un mejor actor de reparto en serie dramática y eso está muy bien porque ustedes podrían decir ay suena como telenovela pero no o sea la verdad sí pocas series yo he visto con ese con ese formato y creo que Dan Fogelman incluso el guión que él hace y la dirección de estos dos directores que mencioné le dan una un feeling bastante interesante y habla de muchas cosas o sea habla también de cómo es ser padre las dificultades de ser padre sin llegar a la cursilería este y también la dependencia entre hermanos por decir los problemas que tiene la hermana de identidad hay una escena donde dice si yo no soy tu hermana no sé quién soy entonces son como cositas muy sutiles sin caer en el drama de lágrima y de revolcarte porque también tienen sus toques de humor el actor que interpreta al hermano que es actor pues es un asco pero no es un asco que te cae mal pues o sea es un güey que vive como su propia burbuja de éxito y frustración y todo eso y este eso está muy padre y creo que sí le recomiendo la verdad si tienen oportunidad Amazon Prime todavía no ha tenido como en Estados Unidos sí yo creo que lo que te iba a preguntar ahorita que terminaras este tú que pues sí has sido has adoptado de los primeros las tres personas que han adoptado Amazon Prime aquí que yo conozco este como no no digo o sea pensaron en un Netflix que ya hasta la verdad sí como lo has visto tú estos meses sí está muy bien la plataforma la verdad tiene un muy buen catálogo de hecho voy a mencionar se acuerdan bueno de los que no escuchen y si les gusta el cine tijuanense y todo eso de cortometraje bueno no cortometraje sino cine tijuanense hay una película que se llama Sin Pecado la mejor película jamás escuchen ese statement la mejor película jamás hecha aquí en Tijuana y nunca tres personas la han visto no me gustó mucho esa movie porque es de género no nomás por eso pero ah pues cosas así están en el catálogo de Amazon desde Blockbuster no 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 cosas así independientes independientes o sea realmente o sea era una película que incluso cuando creo que yo puse un post en redes sociales ni los productores sabían que ahí estaba o si sabían pero no es que si la bloquearon en ese tiempo si pero mira ahí está entonces desde productos así totalmente independientes hasta Blockbusters y las series originales que son series que están ganando muchos premios de hecho quiero empezar ya que termine la temporada de This Is Us quiero ver la de Miss ¿cómo se llama? Miss Simpatía no la serie ah la Miss Rachel no sé qué la que ganó la actriz esta Rachel no Miss Marvel no sé qué Miss Marvel que la hace Paladino la creadora de Gilmore Girls y ahí también vi John Claude Van Johnson The Tick que después ya viene en la segunda temporada a ver si tengo oportunidad de platicar de ella entonces sí la plataforma es muy la verdad tiene muy buen contenido y pues dénse la oportunidad no todos Netflix la verdad y últimamente Netflix en sus programas y ¿cuánto? pero es o pagar suscripción o pagar la renta ¿no? es pagar suscripción ¿por qué o qué? no no digo no y aproveche porque luego creo yo no le voy a dar tanto promoción creo que ni nos pagan pero sí denle la oportunidad Amazon digo son yo creo que las plataformas que hay porque ya saben que está claro video y Fox Play y Blim que Blim también está está bien pero no tiene app para tele este creo que Amazon sí es la como la que le hace así competencia fuerte y con buena calidad a Netflix entonces esa es mi recomendación en streaming This is Us ¿alguna otra cosa que hayas visto? Cesar no pues ya terminé de ver la nueva temporada de Black Mirror ¿y? ¿qué tal? ah sí la vez pasada me acuerda que volví a reescuchar el programa como que te pregunté y nunca nunca nos dijiste o nunca ahondamos entonces creo que hoy te la oportunidad de hablar de la temporada completa tú tienes tus impresiones pues la verdad solo me gustó el primero y el último capítulo de Black Museum y el primero es el de y ese es Callister ¿qué sentiste o por qué? ¿te habían gustado las otras las temporadas anteriores? sí, sí sí me gustaron pero siento que como que ya caen un poco en lo mismo los otros capítulos como que ya no exploran otras temáticas y el primero tal vez no es como que aborda un tema muy complejo pero tiene chispa ¿no? está como sí el hecho de manejarlo como a Star Trek le da un le da un plus ahí y el último se me hizo muy bueno porque ese sí siento que aborda unos temas como más sensibles y los desarrolla bien pero los demás no sé se me hicieron o sea tampoco quiero decir como que son X porque los directores se hicieron su chamba pero siento que no como que no explora nuevas cosas y por eso me quedo más con el primero y con el último ¿tienes como en general de todas las series de todas las cuatro temporadas un episodio favorito o dos que te gusten mucho? pues así mi favorito siempre va a ser el de San Junipero San Junipero San Junipero ese ese fue el sí, creo que en ese momento se sintió como muy nuevo, fresco y aparte curada y ahí me gustó más que muchas movies que vi en el 2016 creo que este hubo uno que quisieron hacer similar que fue el de los el de la partito este que te conecta con las personas que te dice que es como una en la en la tercera temporada sí, en la tercera la de San Junipero la de Hank de TJ a Hank de TJ que está curada como usan la canción de los Smith no, el último el de Black Museum ese es sentir que es un comentario de la misma serie porque en el museo pues tienen como un montón de cosas de los episodios pasados y hasta lo sentí como medio Get Out como influenciado obviamente no creo que haya sido copia porque se van a Black Museum ¿se hace como Get Out? Black Museum pues son esos comentarios raciales y la idea de que te acuerdas que la señora la esposa que se muere tú sí lo viste completa está en la cabeza del muchacho bueno, del oso pero la forma ah, que al principio está en la cabeza del esposo sí, sí pero la forma en la que está sentada viendo todo a través de los ojos sí, fíjate no sé que estoy haciendo señas que ustedes no están viendo pero espero que me entiendan sí, sí, sí o sea, el Sunken Place de Get Out ¿se acuerdan? que es el actor que está sentado en una silla y estás viendo todo a través de sus ojos pero está perdido el fondo está como en la nada sí, es como terminan en la mente de los sí, sí que estás tú en tu subconsciente nomás Black Mirror también tiene esa idea de que ella está atrás y nomás está viendo los ojos son como una pantalla que lento me vi yo no siento que hayan sido copias porque seguramente son cosas que se hicieron al mismo tiempo o que estaban por producción una y la otra se estaba filmando pero pues está muy sospechoso y aparte tocan temas no, no, no tocan temas raciales eso es a lo que voy que todo este enlace hay que tomar en consideración que cuando son temas que se van haciendo vigentes y podría parecer que se repiten pero es que es la manera en la que está afectando la sociedad y así lo reflejan no, sí yo sintiendo lo que hice es que ya está quedando lo mismo yo siento que de pronto Charlie Brooker cuando hizo las primeras temporadas o sea que todo esto es casi obra de su cabeza y su pluma pues lo hizo porque ya es que los ingleses no son tanta presión de que hazme tantos episodios cada tiempo es como la de Sherlock Holmes si llegaste a ver esa serie de que sale cada que se juntan las tres del director y Martin Freeman y Benedict Cumberbatch sepa si vayan a hacer otra porque ya son ya son famosos en aquel tiempo pero la hacían cada dos años cosas y siento que la es como la técnica gringa es más de cada año una temporada no sé cómo la hace pero cada año yo creo que está cambiando porque Game of Thrones y cosas así ya te los están pero ya lo consideran como que está fracasando sí está pasando y por qué no la sacan yo siento que Netflix desde que hizo contrato con Brooker le dijo seis episodios cada año pues quieras que no o sea por más y aún así yo sí creo que la cuarta temporada es su mejor temporada yo sé que me van a odiar algunos pero no la mejor pero la que sentí como más apretada quizás por lo mismo que como todos están en el mismo tema se siente como si hubiera un tema entre todas eso sí cuando siento que las anteriores se sienten dispares pero curadas no o sea no se repito no pues también por la estructura que le da Netflix o el feeling que le da Netflix sí pero sí o sea no hay episodio me gusta cómo se toma el tiempo de contar las historias no sé cómo explicarlo de que ni siquiera las películas se dan ese tiempo de plantean personajes tienen momentos de pronto callados de contemplación de conocer los personajes primero tiene empatía con ellos y luego te los destruye o te los pone en la situación esta extraña que sea que te los va a poner entonces eso es lo que me gusta mucho que tiene Black Mirror y creo que es Charlie Brooker haciendo es ya el estilo de él obviamente cada episodio lo dirigen diferentes personas esa temporada quien dirige John Hillcoat dirige Jodie Foster Jodie Foster David Slade David Slade del año pasado estaba el de Dan Trachtenberg el que hizo Ten Clarkfield Lane dirigió un episodio el de Nose Dive quien dirigió el de Bryce Dallas Howard te acuerdas no me acuerdo creo que también era un sí el Joe Wright ah sí Joe Wright es el director de Darkest Hour ah sí ah sí cierto y que hizo Hanna con Cersei Rowan en sus primeros papeles entonces es otra cosa que dan directores ahí o sea pues bueno entonces pues sí Black Mirror a mí sí me sí creo que sí me gustó mucho la temporada estábamos hablando de que el episodio que a mí me gustó fue el que menos me gustó el de Cocodrilo Cocodrilo ah sí el de en medio y a muchos le está gustando a mí sí soy un cabrón o sea como movie o sea yo quisiera que eso fuera una película es como sci-fi lo-fi pero a mí me gustó mucho el de Jodie Foster me gustó el personaje de la chica con su pantallita y a mí me gustó el que todo el mundo está odiando cuál el de Jodie Foster el de Arcángel es el más yo digo que lo que tiene esa serie es que también conecta según la sensibilidad de cada cada que o sea por eso se dividen tantos episodios por decir yo me acuerdo y te lo no sé si lo comenté aquí o fuera del aire el episodio de Bryce Dallas Howard de la tercera temporada a mi esposa le pegó bien cabrón o sea sí se quedó así como que ah no sí la opción por los likes ajá los likes y que sí es un o sea a mí también me encantó aparte que Bryce Dallas Howard me agrada mucho este a ella le pegó mucho ese a mí me gustó mucho Arcángel pero sé de gente que siendo papás les pegó más Arcángel por las notaciones que tiene papá helicóptero pero llevado al extremo ajá entonces ese ese les encantó y también digo pues no faltan los que son los más geeks ¿no? como y con el ya le dijiste geek a César y no quiero y no quiero decirlo en el sentido negativo ni nada digo Isaac Esban el director mexicano de cine de los parecidos y del incidente amó y si ustedes conocen a Isaac Esban es porque es un mega geek ¿no? o sea hecho y derecho entonces entiendes que eso a mí me encantó yo soy un asesino en serie porque me gustó Cocodril no 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 pero yo creo que eso es eso es el valor de esta serie que a lo mejor lo están como queriendo englobar todo en un solo sentido mencionamos 5 pero yo quiero conocer e invitar a que su favorito haya sido el 5 el que sea en blanco y negro el de el de David Slade ¿Mero Head o cómo se llama? no me acuerdo ese fue el que menos me gustó no es el 5 ¿te gustó ese? no no de hecho fue el que menos me gustó lanzó este comunicado ¿y el de Coco's Ride? ¿te gustó? sí pero así como que es el mejor no no él dijo que le gustó el 1 y el 6 es su favorito sí a mí también y de hecho yo te lo dije o sea yo sí pondría número 1 USS Callister número 2 no sé estoy entre Arcángel y Black Museum y ah no también me gustó mucho el de Hank the DJ yo pondría Cocodrilo en primero Hank the DJ segundo el de Black Museum tercero y hay gente que también es muy romántica USS Callister en cuarto que sé de que Hank the DJ fue así como que una bufetada en la cara en el buen sentido de oh sí a mí me llegó porque yo no encuentro a mí quiero esa tecnología y hay gente que dice nah está bien cursi se quiere parecer a San Juní pero nunca lo superará es que no se trata de superarlos no y San Juní pero está súper cursi también pero ahí me encantó pero San Juní pero traía otras cosas a la mesa como la estética la música pero yo creo que ese es el gran valor de Black Mirror y que yo sí considero fíjate yo también yo no sé por qué criticaron tanto la tercera temporada se me hizo bien a lo mejor un episodio fue el que no me interesó mucho el de las abejas el de los soldados tampoco se me hizo tan bueno fíjate que por eso yo digo que esa temporada es mi favorita porque las anteriores han tenido episodios que o se me olvidaron o no me gustaron como el de las abejas el de los soldados digo ay ya ni me acuerdo de qué se pasó bueno es igual porque la acabo de ver no ya cuando te metes de lleno estás revisando como cada episodio dices ah ese sí creo que de la segunda también hubo muchos que me gustaron se me hizo muy fuerte el de Don Hal Gleason con Hayley Adwell no 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 de la tercera temporada es del chavito que lo empiecen a extorsionar ah ese está bueno no y mucha gente es de los peores dices no a mí no es de los peores de los que tampoco me gustan tanto pero sí entiendo es que como dices tú tú le dices clavo creo que cada mono cada mono trae su suciedad acá en la cabeza entonces a cada mono le resuenan diferentes cosas pero es decir vuelvo a empezar vuelvo a insistir a mí me gustó mucho el de Bryce Ellis Howard porque también esa obsesión por la inmediatez por los likes hay una escena bien fuerte donde ella está fingiendo risas en el espejo para tomarse fotos y subirlas cuando la morra por dentro se está muriendo de la depresión y dices tú fuck it si es cierto todo ese episodio yo los acabo de ver hace poquito y Arcángel yo te lo digo no porque yo sea papá sino porque mis hermanos principalmente mi hermana este que tiene pues tiene esos sobrinos la preocupación como padre que ella tiene con los hijos pero también esa como lo vigilo y no lo dejo hacer nada o lo dejo hacer porque hay una pero parte lo interesante es que parte de un buen lugar de que quiero cuidar que sino mi hija porque es tu hija no quieres que se le pierda a la mamá entonces yo sí entendería una mamá que se te pierde tu hijo y la encuentras no pero hay una escena también el papá el abuelo pues la niña hay una escena muy sutil pero muy fuerte le dice yo me acuerdo cuando simplemente lo dejábamos salir a jugar ah sí pues sí esa es la contraparte entonces si ahorita dices ya no puedes hacer eso yo también me acuerdo cuando jugaba con mis hermanos y ahorita ya incluso mi mamá como abuela alcahueta así ¿no? mi mamá como todos los abuelos mi mamá también ya se asusta de que salgan y dices tú güey cómo cambian los tiempos sí porque antes era como mi hijo no sé debe andar por ahí en la calle va y búscalo y se metía hasta las 10 de la noche a la casa y mi mamá nos íbamos a jugar y no había bronca y ahorita por eso te digo por eso me hizo valioso porque me pongo en el papel de mi mamá me pongo en el papel de mi hermana este que sí puede ser muy cabrón o sea y también cómo no sobrepasar esa barrera y no permitirte hacer ciertas cosas porque incluso te habla el episodio digo ojalá y lo valoren neta yo digo es un gran trabajo no está malo no pero lo que digo yo es que le están tirando tanto que la rosa de Guadalupe llevara al extremo no tampoco o sea este la escena donde los que dicen esos no son papás donde incluso te dicen que hay que tener cierta como persona pues también ver tanto lo bueno como lo malo para que tú te puedas forjar como una una pues tu propia personalidad pues porque le borrabas digo no sé si estoy spoileando pero había una opción en la tablet que le borrabas así de que si se sentía angustiada la niña incluso hasta un perro que la asustaba y tú no mames no puedes no puedes ni salir a la calle y vete que ese concepto ya lo habían planteado en el especial de navidad donde sale John Hamm donde una de las historias que él está contando de que te implantan algo que puedes bloquear a alguien en la vida real ah sí de hecho sí sí es cierto puedes verlo como pixeleado entonces son como cabrón no no es que yo creo que son conceptos quizás repetitivos yo creo que lo que está pasando y como ha pasado con muchas otras cosas o sea si me gusta cómo es esta visión del futuro no tan lejano también como público no tenemos que ser tan conformistas no sé si estoy totalmente de acuerdo pero tampoco hay que ser tan cínicos también hay que llevarnos dejarnos un poquito hay que dejarnos llevar un poquito también por las tramas que nos están planteando conformista en qué aspecto ah no 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 me refiero a que no nos tenemos que conformar con las series como diciendo ya este lo que sea es bueno como o sea lo que voy es si hay que exigirle a una serie como Black Mirror que se mantenga a nivel porque lo ha demostrado pero también hay que ser tan cínicos como que ya nada nos gusta ya todo está hecho ya todo ah sí bueno eso es lo que voy es que hay que entender también la sensibilidad del público y creo que eso es el gran logro de Black Mirror la verdad para mí de mi top que haga si ya vamos a hacer un top de series yo sí la metería a este tema yo lo pondría en primer lugar y pues digo yo te he dicho que si no son las de DC o Supergirl yo casi no veo series entonces como que esa es la única que en cuanto salió aunque está de vacaciones que tengo que verla porque tengo que verla a lo que voy es que generalizan como que todas las series que es la peor de todas así han dicho siempre lo más nuevo y lo más chafa y lo anterior cuando también como que no estamos viendo que es una no yo incluso he leído y he escuchado que hay gente que todavía dice nunca nada va a superar la primera temporada y el episodio del puerco yo creo que eso fue vete más para atrás y dice y esto lo dice mi buen amigo mi buen amigo y lo yo me cae super Iván Farías también dicen aquel que como cuando no han visto Twilight o las historias Hitchcock Presents a cualquier santo se le incan como ya también demeritando pues es que el formato no le pertenece y son otros tiempos Hitchcock bueno obviamente mentiría si digo que vi alguna vez un episodio o si lo vi no me acuerdo pero esta serie claramente está hablando de una tecnología que en los 70s 80s ni siquiera estaba concebida o sea Black Mirror son esas formato pero para los próximos 50 años pues es el Black Mirror al final el nombre todos tenemos un espejo negro en nuestras manos y ese y el Black Mirror creo que está pasando por el mismo afecto cuando recién se lanzó más que ahora se mueven más rápido las cosas cuando recién se lanzó la cuarta temporada todo el mundo está diciendo que era una chingonería a los 3 días es cierto dices tú bueno eso es lo que voy que no hay que ser tan cínicos pero bueno ya Black Mirror pues sí entonces no les gustó ya esa es la conclusión esa es la conclusión nomás como para cerrar lo de Arcángel hace como 3 días lanzaron una aplicación que funciona casi igual es cierto que puedes saber con quién está hablando tus hijos exactamente con qué persona y qué es lo que escriben pero están prueba o sí ya está para venderse y todo de hecho ya existen programas ya sé yo creo que también es la palabra de la serie que está como muy actual hay un programa no sé cómo funciona lo hace creo la iglesia cristiana y lo crearon en Tijuana que te ponen es como un depurador que para niños que si te bloquea todo todo eso se puede interpretar de muchas maneras pero ya existen ese tipo de seguridad y entre comillo hacia las personas es que al final ese es el debate de Arcángel que es protección no quiero que mi hijo vea pornografía a una edad o que es represión también le voy a bloquear los sitios web pornográficos a mi hijo pero pues dices ok pero tú tú eres el que está pensando que los va a buscar automáticamente o es tipo de cosas ¿no? ejemplos o que no le pasen esas cosas entonces creo que tú eres el que te estás predispuesto es como esa clásica imagen que te ponen una hoja de papel y que ves tú dos delfines o una pareja teniendo sexo usualmente los niños ven dos delfines y los adultos son los que ya escogieron entonces me acordaste el personaje de Jonah Hill en Superbad creo que también somos nosotros que ya lo vemos como desde afuera lo grande y el niño a lo mejor nunca es su mente pasa por ahí entonces pero también es parte fundamental del desarrollo del ser humano como este y ahí si yo digo fíjate que no sé papá pero si le doy mucha responsabilidad a la imagen de la familia como como encargados del hijo en su formación y eso es lo más difícil a lo mejor por eso Arcángel me pareció y lo sabes por qué porque yo di Foster es como un como un reflejo de los mismos temores que ella tiene como madre pues lo es es tan difícil también ser padre en la actualidad donde hay tantas cosas y eso es lo que ella te está diciendo al final es eso sintiendo también el miedo del padre de que tanta sobreexposición a información y a cosas y la velocidad y la tecnología ahorita todos los niños bueno los que tienen obviamente el nivel socioeconómico tienen ya su iPad o su tableta y dices pues ¿es eso una herramienta bien para un niño? pues sí es como un niño antes tenía una bicicleta pero antes una bicicleta pues no te metía ideas a la cabeza una tableta así entonces es como está difícil valoran más la verdad el trabajo que hace Jodie Foster me hace que la redujeron a un nivel que no que no merece bueno y que ella parte de un guión que ya está escrito y cosas que ya están planteadas pero también tiene que tener el feeling a Jodie Foster nunca le han tenido mucho en el reflector como directora y para mí tiene cosas siempre está hablando como se les preocupó con todos los statements que lanzó de los superhéroes que pues puede estar de acuerdo o no Jodie Foster desde la primera película que ella dirigió bueno no la primera fue la segunda sobre que trataba sobre niños genios ahorita al ratito les digo como se llama yo me acuerdo la del Bieber la del no pero eso fue hace poquito con pero esa película que ella dirige sobre la historia de un niño genio que no que está como tratando de encontrar su lugar y que lo mandan como concursos de matemáticas es un reflejo de ella o sea ella era un niño genio o sea ella era una niña genio que no le que las escuelas normales o sea de su grado no le daban o sea no estaban a su altura por la inteligencia que ella tenía entonces a fin de cuentas la vida que Jodie Foster vivió fue distinta a la de un niño y otra vez entre comillas normal porque era una niña prodigio entonces quieras o no Jodie Foster conforme sus etapas de su vida por si ah la primera que ella dirigió Little Man Tate del 91 y hay una anterior donde habla sobre una violación que vergüenza me doy la neta pero también esas son como las preocupaciones de una mujer joven Jodie Foster siendo una mujer joven las preocupaciones de ese tipo de cosas luego los niños prodigios y luego ahora con Arcángel las preocupaciones de ella como madre entonces valoren más señores no me le tiren hate a mi Jodie Foster me la respetan no y es que si con Arcángel creo que si logra tocar como unas fibras muy sencillas logra humanizar muy bien las situaciones y como dicen no está muy lejos de la realidad porque ahorita me acuerdo que mi hermana con sus hijos tiene una aplicación que les da como cierto límite de tiempo para usar el celular yo tengo amigos que eso hacen entonces les dice a sus hijos no pues si limpian el cuarto les doy una hora para que usen el celular es que también es eso porque estás ahí por estar ahí ya no quieres hacer otras cosas pero yo también son los tiempos como padre las preocupaciones de nuestros papás repito las preocupaciones de mi mamá eran otras a las preocupaciones que hoy mi hermana o tu hermana tu hermana o tu hermana tu hermana tus papás son de otra generación de la miel y los del jadero también son de otra pero bueno los míos hicieron un gran trabajo conmigo creo creo que creo que si nos gustó mucho arcángel me da gusto que valoremos no al final black mirror es para debatir la serie creo que al final eso es lo que quiere dejarte que debatas con conocidos amigos es lo que más me gusta de la serie yo si quisiera entrar a reseñar la forma del agua con el señor jadero quien es que viene es el que viene bien fresquecito el que el que el que vio por primera vez ayer la película entonces señor jadero denos los honores e iniciamos la reseña de la semana con sus comentarios ok pues primero que nada sobrevalorada fuera de este estudio no completamente de acuerdo ya sé del toro no trae nada nuevo ok sobrevalorada argumentame es un remake también agresivo es un remake de la criatura de la laguna negra bueno si nos puedes decir también un poquito de que trata y lo ya breve así que porque al lado hay gente bueno bueno si está bien te lo digamos pero si pues es la movie que está sonando ahorita por todos lados hay posters me emociona que haya posters de la película en las paradas de los autobuses y todos lados yo que siempre hay pero siempre son como de wonder woman o justice league esta vez shape of water es tan bonito pues es una película que está ambientada en los 60's finales de los 60's y trata sobre esta señora no se podría decir que es muda y está trabajando como en no sé exactamente qué tipo de lugares pero se ve que experimenta como una especie de laboratorio una base militar base militar algo así entonces ella pues es como la de limpieza en ese lugar y se da cuenta que están empezando a experimentar con una criatura subacuática que es como el monstruo de la laguna ¿no? es el monstruo de la laguna y se parece también al que había hecho él ya el Abe Sapien el de sí de Hellboy sí es Doug Jones también es Doug Jones y pues la verdad a mí sí me gustó mucho la película digo nada más lo del comentario sobre hablar nada más era para romper el hielo pero la verdad a mí sí me gustó mucho la película no realmente no sabría decir como qué cosas tiene mal o qué defectos de poder puedo encontrar porque siento que aborda tantas cosas la película que realmente te impacta y le vi más que nada como muchos homenajes o sea lo vi como un homenaje al cine un homenaje al cine de género un homenaje a la cine de monstruos ajá al cine de monstruos a los sesentas o sea siento que aborda muchos temas y eso es lo que me gustó mucho de la película y no tampoco quiero hacer como de lado el romance que surge en la historia pero o sea es lo mismo de que siento que aborda tanto que es algo que me gustó mucho pues yo digo antes de que empiece a decirme al señor Vijanes que soy un contreras porque ya no te gustó ya no 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 es que mira no no por eso todos estamos no ya habíamos dicho ay pues lo tuvimos en el top 10 pero me acuerdo que yo hice comentarios del cine de Guillermo del Toro del de Hellboy 2 para acá de que no no me estaban gustando esas películas realmente o sea ni Hellboy 2 ni Pacific Rim ni Crimson Peak este pues y que tú ay sí subete al subete al camión ahora resulta que ya te gusta del Toro no mira yo voy a decir una cosa del Toro forma parte de estos tres directores los truy amigos González Iñárritu Alfonso Cuarón Guillermo del Toro que también son muy buenos amigos que son los grandes realizadores que México dejó ir y Luweski es el cuarto mosquetero ¿no? ajá exactamente como se llama D'Artañan sí Atos, Portos y Aramis son estos y D'Artañan y este y yo siempre lo he dicho de los tres a mí me parecen los tres son súper talentosos pero yo siempre he considerado Alfonso Cuarón el mejor de los tres el mejor por mucho pero Guillermo del Toro tiene esta esta cosa que lo diferencia de ellos que es un tipo que todas sus películas son dentro del género fantástico ¿no? que de algún modo es un geek pero de los originales exactamente y es una persona que este no es un poser ni nada o sea es lo que es es un tipo que te refleja incluso en su forma de ser de actuar y yo también en algún momento dije y lo consideraba como un amigo que lo platicamos René René Martínez considero un amigo Guillermo del Toro y yo no René Martínez es un amigo que también o sea le gusta mucho el cine y decíamos en su momento cuando iba a salir para mí el laberinto del Fauna era la película que le tenía que haber dado el Oscar y el Montoro antes que Cuadron antes que Fauna fue nominada mejor película extranjera ¿verdad? sí y como mexicana de hecho la metió sí es que ahorita estaba escuchando esa discusión de que esa es la movie por la movie que debe haber ganado pero en esta ya está la posibilidad de que nominen en general película general la otra era como ah no pero a fin de cuentas iba a ser su Oscar porque él siempre ha sido el productor y todas sus películas entre premios como lo fue de Jaime Lee cuando el tigre y el dragón y todo eso entonces lo que yo decía era en aquel momento que después del aventuro del Fauno y que todos decíamos que iba a ganar y no ganó yo siento que sí como que sí le pegó emocionalmente a Guillermo del Toro y que hizo Hellboy 2 que no pasó nada fuera del culto de los que ya lo conocen personaje que si con Pacific Rim no daba el golpe como del blockbuster ya su carrera se iba pues a quedar en el culto o sea y no pasó nada con Pacific Rim entonces a mí me preocupó porque dije no pues ya valió gorro luego sacó Crimson Peak podrán decir mis amigas a película Pacific Rim dio un golpe de un modo extraño de que sí le funcionó en otros países ah sí no pero yo me refiero a blockbuster norteamericano este año va a salir la 2 sí pero no es él no pero el productor sí y las él quiso no hacerla para que le hiciera Steven the Night pero bueno entonces a lo que voy si pasó algo yo defiendo Pacific Rim a lo que voy yo es que yo no yo sí iba con expectativas un poquito así como que pues vamos a ver qué pasará con la forma del agua y tengo que decir que me sorprendió y explico todo esto porque quiero decir que también todo a su nivel porque se está como sacando de proporción también este hype sobre la película ahora resulta que ya todo el mundo sale y también dicen ay no me pareció tan buena como todos dicen también se está dando el caso de que ya todo el mundo le está diciendo obra maestra Leonardo García Sáonos que esté mal digo pero también se está como como se está diciendo tanto la gente como que está haciendo una idea errónea de esto a lo que voy es que la película a mí me gustó mucho yo en su momento cuando la fuimos a ver a San Diego señor Bihández yo te dije siento que sí y voy a caer también en lugar común de muchos sí siento que es su película más madura en muchos sentidos porque lo siento más comprometido en cuanto a otros temas fuera del género el género ahí está y siempre va a ser un dominio que del toro tiene pero me gustó mucho que metiera como cosas el simple hecho de que el Wicke en plena Guerra Fría dice mucho de Guillermo del Toro dice mucho de lo que él está pensando transmitir que toque temas como bueno era una época totalmente volátil de movimientos sociales de revoluciones sociales que hable del racismo siempre creo que las películas de Guillermo del Toro siempre han tenido ese eje emocional todas sus obras siempre es esa conexión entre nuestra humanidad y lo desconocido lo extraño y siempre aunque son como tétricas en algún sentido o tristes por así decirlo siempre tienen son para adultos exacto pero siempre tienen para adultos eso me gusta mucho y esos elementos sin duda le dan como sentido a la vida esa relación entre lo bueno y lo malo entre lo monstruoso entre las personas que son realmente monstruos por dentro o los monstruos que por dentro no son como su exterior lo refleja entonces creo que esa es la parte que a mí me gustó eso lo tenía muy claro de Guillermo del Toro pero siento que ahora se compromete más a decir otras cosas sin sentirlas yo como sobrepuestas si están justificadas porque son épocas e incluso se siente hasta más comprometido con lo que está sucediendo hoy en día ¿no? es un Estados Unidos es un Estados Unidos de los 60 pero que se está repitiendo hoy ¿no? hablamos al principio de lo cíclico pues se está repitiendo algo son esas coincidencias que con que Raúl lo tuvo de que cuando Jordan Peele dice yo no esperaba que cuando la película saliera porque son procesos de años Trump iba a estar a la presidencia y Obama iba a estar fuera entonces iba a estar todo como anillo al dedo en el clima político y social claro y yo quería hacer nada más esa pequeña separación de ahorita te ya porque yo sé que Guillermo del Toro es un tipo repito que es un maestro del género fantástico sus referencias su amor por los monstruos todo este ya lo visual todo eso a mí lo que me llamó lo que me gustó cómo pudo mezclar de manera eficiente sus temas de siempre con estos toquecillos sociales sin caer en el panfleto de ay ahora resulta que sí te preocupa el mundo ¿no? cosas así sino que porque Guillermo del Toro se está dando cuenta que los tiempos están como dices todo es cíclico pero ese Estados Unidos de los 60's con su puritanismo con los hombres blancos de como decíamos ¿no? de póster tipo Mad Men como Mad Men el hombre perfecto con su mujer perfecta sus niños perfectos una familia feliz ajá este religiosos todo eso no de algún modo se está repitiendo y es el Estados Unidos que de algún modo está este tomando fuerza hoy en día ¿no? entonces él dentro de su mundo fantástico súper bien hecho te da un discurso sutil este y aparte de eso este también me gustó mucho como de algún modo sus personajes también maduraron porque el personaje de Sully Hawkins es una mujer desinhibida este que tal vez vive sola pero pero se la pasa chido consigo misma si me entienden a qué me refiero yo sin darle la vuelta yo desde el momento que vi la movie y desde el principio te ponen que se está masturbando en la tina ajá o sea dices vale que bien es una movie en serio o la escena de sexo o sea aunque no es explícita no lo hace súper bien spoiler ya lo dije hay una escena de sexo entre ella y la criatura ajá dices está suave que la movie se atreva y todavía hace chistes al respecto cuando Octavio Spence le pregunta cómo no pero sabes que eso eso me gusta porque demuestra también la madurez del toro de que no te trata como tonto ajá exacto o sea dice si se enamoró de ella y si y si son pareja si van a hacer lo que una pareja hace no nomás estar ahí como amiguitos fantástico fíjate que ayer lo comenté brevemente con César cuando íbamos saliendo yo ni si ya que la vida hace una vez ni siquiera siento tanto que es historia de amor es simplemente una mujer que estaba dando tiempo sola dijo pues es primero que tengo en mi casa no es un hombre es una criatura pero pues también tengo necesidades que la película te ha planteado pues que se toca porque nadie más este está con ella su amigo gay y aparte pues otra relación a Richard Jenkins pero que también es muy importante ese personaje ese momento de intimidad ni siquiera lo vi yo como ese romance de cuento de hadas de la bella y la bestia no simplemente somos dos personas solas que tenemos bueno una persona y un monstruo con necesidades físicas emocionales y físicas y esta es la culminación vamos a tener sexo y aparte bonito bajo el agua entonces pues dices no y también es eso y no disfrazarlo como tú dices sino una película madura o sea el mundo es feo hay cosas feas hay gente fea gente mala también gente buena gente mala hay de todo pues no está hay grises también o sea no está como creo que eso también lo hace muy bien Guillermo del Toro en esta película y ay se me fue el otro no hay que por ejemplo yo sí soy apologista 100% de Crimson Peak a mí me encanta cuando salió yo la puse en mi top la acabo de volver a ver porque la acaban de poner hace como dos o tres semanas en Netflix México véanla si nunca la vieron yo también siento que del Toro nunca se había abordado el tema tan sexual así de esa manera el Crimson Peak empezó pero era medio incestuoso ajá bueno y romántico ahí trató de hacer otras cosas que a lo mejor ahorita las menciono tal vez no pero acá ya lo hizo o sea y no digo que sea lo único que tengan que tener las movies pero es parte de todo del mensaje maduro su violencia clásica entonces es que eso es lo padre de Guillermo del Toro o sea que no ahora otras cosas que yo este que es bueno verlos por segunda vez porque también tenía como mis detalles que mencioné de hecho el programa pasado pero ahora que lo vi también me queda claro y lo mencioné en una crítica que escribí que había una parte en la que a lo mejor no lo consideré a falla porque al fin de la y al cabo Guillermo del Toro también no es ese típico director hollywoodense que todo te da peladito y en la boca ¿no? o sea también te pide como público que o sea la relación que se da un tanto inmediata entre entre el personaje de Sally Hawkins y el monstruo ahora lo entiendo como que pues es como un amor a primera vista aunque la bestia es salvaje y no deja de ser salvaje ¿no? o sea te casas está la honestidad que tiene del Toro con los personajes y los personajes con ellos mismos que se lo compras pues te dices ok ¿está bien? es que ni si repito o sea la segunda vez te das cuenta que no es tanto un romance pues así es así se lo venden pero es una criatura que está prisionera y Michael Shannon la está tratando o sea es como primero todo parte de una necesidad de liberarlo de Jane pues que esté aquí conmigo yo no sentí tanto la primera vez sí pero la segunda vez me quedó un poquito más claro ese mensaje de que creo que la movie no se está queriendo ir tanto por el romance sino es más de que parte de una necesidad de liberarlo y lo voy a cuidar aquí ya cuando está ahí es cuando empieza a desarrollarse es una amistad le da huevitos para que coma o sea cuando le da su tarjetita que dice tú eres mi mejor amigo y es un nequito con su pecerita o sea una tarjetita creo que también eso de limitarlo a que sea fuerza un romance también siento que es muy de Disney no por eso digo que me gusta que tenga más de eso o sea se tienen que tomar de la mano y enamorar a la bella y la bestia como lo hizo la bella y la bestia y lo de alrededor no importa aquí es como o sea puede ser una relación de amistad que a lo mejor hay sexo a lo mejor no pero va por otro lado es más de encontrar a tu otro siento que es incluso todavía más romántico la idea de que encuentres a otro que te complete más allá de que sea un cuento clásico del príncipe y princesa y a mí me gusta que del toro también le dé importancia a lo que pasa alrededor de esos personajes o sea en qué momento está sucediendo ¿no? ¿cómo se? todo tiene una razón de ser y creo que eso es lo que le da más valor a esta obra de Guillermo del toro yo decía que la ponía a la par de la venta del fauna esta segunda vez que la veo yo creo que sí la pongo un poquito arriba ya no yo sí la puse desde que la vi y por ejemplo todo esto se le debe bueno ahorita hablar de los secundarios pero yo creo que también del toro te contagia el crush con Sally Hawkins perdón de que es una actriz que siempre ha estado ahí creo que nunca se le había dado así ya sí ha tenido películas como protagónica pero creo que la decisión del toro es si vamos a hablar de una actriz que lo mejor la gente nunca ha visto así en un papel o sea como estelar y aparte le quitas la voz y hay una escena donde está hablando ella con Richard Jenkins que donde está explicando las razones de por qué tiene que escapar y te llega esa escena y dices pero no está hablando no está hablando ella sí sí y que él lo empieza a repetir para que tú lo entiendas pero es como cuando Han solo habla con Chewbacca de que él tiene que repetir lo que dice Chewbacca para que no pero pero en Star Wars incluso se ve en Chafa y aquí no porque o R2 y tú cree que R2 y tú dice algo y oh claro R2 vamos a ir a hacer no no pero acá de que no y esto habla de que son dos buenos actores Richard Jenkins que te transmita que está leyendo lo que ella está diciendo pero lo dice con el tono de él de que no le cree no sé siento que también está suave el hecho de que tu personaje principal no hable los dos no hablen que es el monstruo y ella y aún así te logra transmitir un montón de cosas pues es como la esencia sin sonar pretencioso pues es como la esencia pura del cine pues no el cine empezó mudo y una película que te transmita cosas con la sin voz y con referencias al cine clásico siempre están viendo musicales y ya bailan como tap y eso el número musical ese que yo te digo que es el que o va a romper o fíjate esa es otra cosa esa es otra cosa que Guillermo del Toro tiene es muy sutil sabe cómo hacer las escenas incluso las escenas de desnudos es muy tiene una una o sea lo hace con tal sutileza incluso el número musical sabe cuándo acaba o sea sabe cuándo decir ya estuvo ya porque si se iba de largo se hizo ridículo pero dice ya estuvo ya hasta ahí ahí está para ustedes y creo que eso es lo que con The Shape of Water ahora sí Guillermo del Toro entra al público ya masivo o sea ya no ya no es como un nicho de los que más gusta el género porque podrían decirte bueno si no te gusta el género fantástico y mira que muy acertadamente el último episodio que subió Mark Maron de WTF está entrevistando Richard Jenkins y le dice a mi no me gusta el cine fantástico como que no soy muy como puede ser alguien no me gusta mucho el musical pero cuando la vi conecté o sea me vendió la idea entonces eso es lo que Guillermo del Toro ya está madurando como cineasta porque ya no está con nada más el nicho de mis seguidores que nada más aman el género ya el chiste es que ya amplió su espectro perdón el espectro que él está abarcando con público ya lo amplió a cualquier tipo de público la verdad sí independientemente de la clasificación que le dé la película que adolescentes y adultos yo creo que es adolescente y adultos todo eso pero ya no es exclusivo para aquel que es que si no te gusta el género fantástico no la veas es que si no 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 ve lo que tiene la película es algo que yo quiero comentar de que por alguna extraña razón Guillermo del Toro se ha colo tú te hablabas de que yo te daba que reye que tú te habías subido al barco al barco del ajá creo que más bien yo siento que yo soy el que me subió al barco porque por alguna misteriosa razón del Toro siempre ha estado en la categoría de para fans del género pero yo siento que él nunca había hecho una movie buena o sea a mí las Hellboy no me gustan las Blade no me gustan se me hace cine comercial o sea del cine que estaba en su momento un cine de nicho de superhéroes en su momento pero que yo las veo y digo pues esas son movies por encargo o sea por más que le haya metido corazón porque es su naturaleza lo hayan dejado son movies de marcas franquicias adaptaciones de cómics que no eran de él incluso las Mimic y esas cosas de que son cosas por encargo pero Mimic se la quitaron bueno salvo sí por eso salvo las Cronos y El Espinazo del Diablo de ahí se brincó esta etapa en medio que a mí realmente no me gusta y yo sé que todo el laberinto del Fauno entra también el laberinto del Fauno y ya con Crimson Peak yo soy de los que siento que me subí a partir a partir del Fauno y yo con el Fauno tardé un poquito en decir que está esto pero está curada no me gustó pero tardé como en procesarlo y eso fue hace 10 años yo lo hago otra persona pero este yo quería que mi terror tuviera violencia y gore man y cosas así no entonces de ahí me brinqué a o sea ya Pacific Rim Crimson Peak o sea yo ya estoy como yo siento que son los que me subí ya tarde al barco pero yo sí siento que ya con Shape of Water es su obra maestra donde culmina todo lo que fue o sea yo sí creo que Crimson Peak le dio bases para que pudiera ser Shape of Water sobre todo en cuestiones más románticas más estilizadas como visualmente de la fotografía y todo ese tipo de cosas siento que ahí las cultivó otro mérito muy importante de Hieroma del Toro ahorita estamos hablando él como director lo que ha logrado no nada más dentro de su propia dentro de su propia obra sino que ha hecho que su obra trascienda a tal grado que en los Oscars vamos a ver una película de género fantástico sobre un monstruo nominada mejor película cuando la academia de artes y ciencias cinematográficas siempre ha sido como que si no es drama intenso no entra o sea Guillermo del Toro no nada más ha como ya te digo ampliado su espectro abrazado más público sino que también ya le pegó unas bofetadillas así a Hollywood como diciendo a la academia pues Hollywood sí 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 ey se pueden hacer cosas dentro del género porque el género siempre lo han hecho lo han relegado a te digo a un nicho de mercado a una clasificación a cine veo a cine nomás para de fantasía con monstruillos o sea ha demostrado que el cine se puede hacer de ese modo con calidad y velo donde está ahorita o sea te digo creo que Guillermo del Toro a lo mejor la gente no lo ha querido ver así porque sigue habiendo detractores no pero hablas de una película que hace más cosas el monstruo es un elemento pero creo que trata de hacer más cosas realmente o sea es lo social es la crítica es y tiene muy buenos actores o sea creo que el elemento del monstruo sí es el principal pero yo creo que lo que le gana a la gente es el homenaje al cine y todo el drama para mí Guillermo del Toro ha hecho con o sea es más un drama que una película de terror si somos honestos es un drama ah por eso Guillermo del Toro ha hecho lo que o sea ha hecho con The Shape of Water lo que en su momento hizo El Exorcista en los 70's o sea meter al género de terror en el caso de El Exorcista en el mainstream Rosemary también pero son dramas con elementos sobrenaturales ah bueno bueno El Exorcista sí está más Rosemary's Baby sí la veo más más común a lo que voy es que Guillermo del Toro metió ya al mainstream el género fantástico como tal o sea un monstruo el monstruo el monstruo de la laguna negra cuando salió la de la blanco y negro eran los monstruos del universo era para pasarse la chida nomás en los cines a lo que voy es eso lo que en su momento y guardando no quiero que me digan ahorita que soy un imbécil que no sé nada de eso yo a lo que voy es logran meter al mainstream o sea un mercado amplio que no nomás se queda en el nicho de que si no te gusta el terror no la veas sino verla como una película en toda la extensión de la palabra y que también se gana la posición de cine mainstream de calidad o sea de que vean lo que se puede hacer en Hollywood con todo tipo de géneros si hay basura siempre va a haber basura pero gracias a estos directores como Guillermo del Toro son los que ponen los reflectores y te digo eso e infinidad de cosas de las que dice la película y que está yo creo que llegan en un muy buen momento y que también en el momento sobre todo que está viviendo en Estados Unidos y de ahí otras cosas ya te digo eso es lo que yo opino tú quieres comentar también no, no quería preguntarle a César si había algo más que quieras mencionar que no hayamos comentado no, pues de hecho estoy muy de acuerdo con todo lo que opinan realmente se siente que Guillermo del Toro si tenía algo que decir con esta película y se siente muy honesto como todo lo que abordan en la película y de hecho en una entrevista que miré que le hicieron en Sidguest en el festival de Sidguest que él menciona que esta película la quiso hacer con muy poco presupuesto para que no se vendiera como otra cosa como una película de terror o algo que no sea como la visión que él tenía porque él realmente tenía algo que decir algo que compartir a la audiencia y creo que que no fuera un fracaso aparte porque no es siempre un fracaso en taquilla de que luego siempre se preocupan mucho como por eso de que si cuesta mucho tiene que hacer mucho como Blade Runner entonces si es una película barata pues bueno lo que haga ya es ganancia es casi seguro que vas a ganar nomás por el hecho de haber estado en ciertas salas y eso es a lo que voy ahorita con lo que dijeron de Blade Runner te digo otro ejemplo del blockbuster de ciencia ficción pero este de hecho de otra manera pues lo que voy es costó 19 ¿no? 19 puntos algo millones que eso es low budget y tú ves la movie y dices yo veo que son como 50 bueno pero también no no que Guillermo del Toro ya es como una marca o sea ya no no sí pero tú ves la foto ves el soundtrack ves el diseño del traje del mono está bien curada para que se haya sido práctico obviamente es gran parte del pues Doug Jones que es súper flaquito ahorita que dijiste eso me dio mucha risa la crítica a Penny Oliva en un programa dijo que estaba guapo el monstruo no pues es que se ve imponente porque en la misma película dicen lo ven como una deidad es un dios entonces ahí está ahí está padre la actuación de Doug Jones porque se ve así como sus movimientos ¿no? incluso cuando se levanta se ve como un chingón de la criatura de la laguna negra porque la laguna negra la encuentran en el Amazonas igual que acá es que es la criatura sí sí es un homenaje pero es diagonal copia ¿no? no es copia es un personaje copia es copia el de la laguna no tenía poderes era malo era malo por eso eso es el plus que le da Guillermo del Toro te acuerdas que cuando lo vimos en Hillcrest en San Diego te dije no sé en algún momento se dijo que Guillermo del Toro se iba a hacer cargo del Dark Universe dije no habrá sido de esa la primera propuesta que él puso sobre la mesa es que Dark Universe va por otro lado mejor salte eso es una buena teoría a lo mejor sí porque ahorita ya lo cancelaron y estoy seguro que a lo mejor va a llegar otra vez Universal oye Guillermo ¿te acuerdas? bueno pero eso ya no va a pasar porque el Dark Universe tronó como chinapina y Alex Kurzman ya salió con las patas por delante fueron inteligentes llegarían con dos maletines llenos de dinero Guillermo no dirijas si quieres produce pero igual encárgate del Dark Universe tú elige a los directores y elige las historias y hazlas a tu modo o sea míjate Dark Universe planteado así con una peliculita de 19 millones Drácula o sea puedes hacer el remake de Drácula que vas al castillo y todo intenso y sombrío con buena música no ocupaban ni se por la luta de acción eso es lo que voy yo me imagino que Guillermo del Toro dijo hey que tal si hacemos como primera propuesta el monstruo de la laguna negra y este pues va a ser bueno ahora va a ser de enamorarse y va a pasar lo que tú dijiste ayer al final de la función hay que esperarnos al final los créditos ahorita va a ser Drácula y va a decir te voy a reclutar yo le decía que al final va a llegar de Drácula a Mari tengo una iniciativa entonces lo que yo pienso es que mejor Guillermo del Toro dijo ahora va a ser bueno y va a tener poderes o algo y dije no Alex Alex Cruz ven ven hazlo tenemos a Tom Cruise y ya le dijo bueno voy a pulir esto de otro modo y lo entregó como su propia movie si digo eso es lo interesante y otra cosa también vuelvo otra vez al tema de este vayan no tengan vayan con la mente abierta a veces nosotros cuando hablamos mucho de una película o hablamos muy bien de películas precisamente porque como en alguna ocasión me lo dijo el crítico Carlos Bonfil que pueden leer en la jornada este nosotros también tenemos que funcionar como promotores de la pues vamos a decir cultura aunque sea mainstream del cine bueno pero están movistas promocionadas ajá pero también nosotros digo cuando la promocionamos es porque realmente consideramos que es una película que se tiene que ver que tiene elementos que son pueden ser apreciados no lo tomen al revés como lo que estaban mencionando que pasó con Black Mirror o que pasó con Lady Bird no empiecen a odiar todas las cosas no es que yo siento que ahí es cuando entran de una posición a ver películas sorpréndeme exacto eso eso es lo que quería decir y eso no debes entrar a una película nunca y todos hemos cometido ese pecado bueno o lo que sea por ese crimen de decir no porque siempre entramos o sea Call Me By Your Name yo sí la vi ya con odio y por eso no me gustó a mí no pero igual Coco no como con odio pero si era de que a ver película sorpréndeme digo esto era lo que tomo un escándalo ves ves pero no es pues sí que al final todos somos culpables pero entiendo el mensaje sí dénse la oportunidad de verla por decir hoy también fui a a un noticiero con mi amiga Rocío Galván y fuera del aire o sea antes de entrar a hacer la reseña me pregunta te tengo me dicen te tengo una pregunta de cine ¿cuál película tengo que ver primero? así como ay la chinga le dije no te voy a decir yo algo y che vato che recomendación le dije es que me dice ¿cuál tengo que ver primero? ¿Shaped of Water o The Greatest Showman? le dije no pues The Greatest Showman ya se fue los lobos de hordos fueron la única premiación que le iba a tomar en consideración pero le digo pero ve ve este vea con la mente abierta déjate llevar por la película no 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 como tú dices no le dije con esas palabras porque ya lo dijiste ahorita de sorpréndeme película este creo que a partir de ahí sí sí pueden disfrutar la 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 el Shaped of Water como lo que es y y también lo estoy diciendo porque ya varios críticos en México ya están en esa actitud ay sí la mejor ni al caso no 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 y se van el laberinto del fauno el laberinto del fauno es la mejor ajá o este Guillermo del Toro no me está diciendo nada o este no ha mandado nada que no me haya dicho ya ajá con sus monstruos la cuarta temporada de Mad Men como un ejemplo pero entonces creo que creo que están limitando la visión y lo que significa Shaped of Water como lo que acabo de decir ahorita que para mí significa un una una bofetada en el buen sentido para el mainstream de decir que se puede hacer cine de género con este nivel de calidad este como en su momento fue el terror del exorcista ahorita la fantasía y este todos los elementos que Guillermo del Toro tiene la cultura el ser mexicano también o sea todos esos rollos de este pues de la cultura pues no y lo platicábamos un poquito de que la ventaja de que Guillermo sea mexicano es que se atreve a criticar al americano también ajá porque creo que el que le va peor en la movie es a Michael Shannon y él está representando yo no había detectado eso hasta que tú me lo dijiste y él está representando al prototipo del papá norteamericano al núcleo familiar ¿no? que papá, mamá, dos niños y carro nuevo y todo o sea el Cadillac ¿no? y toda la familia integral la familia perfecta la imagen de la familia perfecta por fuera o es la imagen que quiere proyectar pero por dentro o sea sus dedos es simbólico de cómo él se está pudriendo por dentro y también por fuera ¿no? en sus dedos entonces como empieza a apestar cada vez más él y su su alrededor ese tipo de cosas que acabas de mencionar creo que el toro no lo hacía de esa manera tan sutil creo que antes era como más sutil pero obvia o sea ¿lo estás viendo? no, sí pero antes era como un poquito más obvio del toro creo que eso o sea el ejemplo que acabas de dar sobre estarse pudriendo por dentro y apestar como lo que es creo que ese tipo de sutilezas no las tenía tanto antes del toro por ejemplo lo curado de Shannon y lo noté más la segunda vez es un villano o sea visualmente de caricatura sombrero sí, hasta su cara su cara de enojado pero si entiendes por qué es malo como que ahora sí es como el clásico de la canción de Taylor Swift de mira lo que me hiciste hacer de decir o la canción de Janet de soy rebelde porque el mundo me ha hecho así de que él es malo pero porque la sociedad la cultura lo ha hecho así ¿no? de que las presiones de que tienes que cumplir es el hombre lo que genera cuando la conversión que tiene con el general este de que una vez que fallaste ya eres un fracasado porque también son las obsesiones del norteamericano del ganador y el perdedor sí, sí, por eso no tienes margen de error no hay grises si no ganas soy un perdedor entonces ocupo un carro que simbolice mi masculinidad o sea ocupo todas estas cosas y eso es como un villano que si entiendes de dónde viene pues no estás con él porque pues sus intenciones pero dices pues si es un vato que vive con traumas pues entonces es por eso o sea de niño me gustaba estos dulces o sea te das cuenta de que carga cosas que se le han implantado y seguramente estuvo en la guerra o sea ya son fondos que tú puedes inventarle no y me estás dando la pauta para precisamente hablar de los otros personajes el personaje que interpreta Giles el Richard Jenkins este el personaje de Zelda de Octavia Spencer este que cada quien carga carga su como sus problemas este y llevan o sea la manera la manera en la que ellos tienen que sobresalir adelante con cada uno de sus broncas los hace como mejores personas incluso les da muchísimo aunque son estos relegados ¿no? de la vida hasta los rusos o sea una película norteamericana hasta una película gringa no le daría a un ruso claro que no como es el malo esta movie no también allá había matices pues el científico que es Michael ahí no me acuerdo el apellido del actor de The Ship of Water sí The Ship of Water Michael Stuhlberg que es un actor que hemos visto en muchas movies que nunca ha tenido un protagónico creo pero siempre es un secundario que Fernando Meseguer ayer me dijo yo no me acordaba a Serious Man de los hermanos Coen ah sí cierto sí yo dije ah ya decía yo dice ese no pero es un buen actor que siempre es como Jenkins que son secundarios pero de los buenos de los que siempre pues actores character actors que les llaman luego y yo creo que también ese es el ojo que tiene el actor pero bueno eso eso nomás para terminar ese matice que hasta los rusos no eran malos malos eran como matices a todos o eran malos no por tu nacionalidad sino por cómo es el contexto en el que funcionas pues no no y hay un diálogo muy bueno del personaje cuando dice yo vine a este país a aprender sí para aportar a mi país y los rusos le dicen no vienes a que los gringos no aprendan no así como más así dijo vine como patriota sí exacto pero también como científico y él no quería matar al monstruo o sea él no quería que lo mataran porque era más importante descubrir que viva y ni siquiera que lo maltrataran entonces por eso cuando él es el que descubre a Sally Hawkins a Elisa interactuando interactuando y no dice nada porque pues no porque aparte se impresiona porque es como como un científico verdadero de que se ve avances y dices tú hay que seguir por ese camino le pone musiquita y todo entonces eso es como todas las cosas que podemos ver los matices el personaje este Zelda no me acuerdo su nombre que es Octavia Spencer hasta la relación que tiene con su esposo es como esta o sea por un lado estás viendo la familia ejemplar que es la de Michael Shannon y acá estás viendo como esta familia rara de como vivir abnegada pero pues es mi esposo quejándote o sea lo vemos aquí todos los días en el camión pues de que las señoras quejándose pero lo quiero o sea como hasta ese detalle es medio hasta mexicano o sea como eso y pues es que está literalmente está siguiendo a la gente de limpieza pues no o sea la gente los conserjes los gente de abajo pues no la gente trabajadora entonces ahora otra cosa que hay que todo funciona resaltar de Guillermo del Toro y que también eso habla de un buen director es la capacidad que tiene para llevarnos del drama al humor sin verse como así como que ay no manches ese chiste no iba no sé yo no recordaba tantas risas yo no sé cómo le hace tú cómo viste eso pero Guillermo digo Guillermo del Toro tiene esa y lo noté más en esta que en todas sus otras películas o sea sabe el momento exacto en el que se tiene que decir un chiste como para relajar el asunto porque está poniendo tenso el pedo eso está tenso el Michael Shannon y su cara de malo y todo eso y de repente pum un chiste pero bien utilizado incluso pues Octavia Spencer es como el comic relief ella no pero incluso Sally Hawkins tiene momentos chistosos Richard Jenkins tiene momentos chistosos este si cuando Lisa le dice fuck you bueno aquí hijo de puta que me está diciendo como que le está diciendo ensañas porque ella no habla si que gracias no si te digo creo y no nada más tiene esa capacidad Guillermo del Toro sino también te lo mencionaba yo no había detectado que es a la mitad de la película donde sucede pues ya estamos haciendo spoilers estamos hablando de todo pero está bien el rescate o sea es un momento de acción que Guillermo del Toro acomoda muy bien a la mitad de la película para darle dinamismo y yo no me acordaba que era la mitad de la película yo pensaba que era como más cerca del final y todavía falta un siguiente acto cada de emocionante hacia el final entonces tú eso no o sea no cualquier director sabe muy bien cómo manejar al público y mantenerlos ajá hacerlos reír mantenerlos porque toda la gente si tú tú lo notaste ayer estaban estaban cuando estaba el rescato así como que yo te quería le quería preguntar eso a la primera vez que la ve tú cómo viste todo lo de la comedia integrada en la película pues a mí se me dice que estuvo muy bien balanceado todo no sentí que la comedia me molestara o estuviera de más yo sentí que estuvo pues es que es el terreno de Guillermo del Toro él sabe sabe lo que hace ahora sí que sabe como a la perfección en qué momento usar la comedia pero aquí lo hizo bien porque en Crimson Peak te digo que la acabo de ver hace como dos o tres días ni siquiera tenía chiste o sea no había humor era un romance gótico era un romance gótico intenso de principio a fin sí y siento que aquí como que se relajó poquito o sea yo creo que digo a pesar de que es un hombre ya en sus cincuentas creo casi 60 cincuenta y qué hubo les o sea cincuenta y dos tiene o sea suena extraño decirle a un señor de que ya está madurando como cineasta pero siento que no sí es diferente la edad o sea incluso creo que como persona obviamente no lo conozco no tengo bases mínimas para decirlo sí no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de verlo en una conferencia yo siento que ya es un señor que llegó a un nivel mental de madurez que dice ya puedo pues ya como maestro del cine pues no y puedo manipular estos detalles o fue a suerte que todo le salió a la perfección pero pues así se hacen las buenas películas cuando todo funciona como el creador quiso ¿no? no y aparte otra cosa que también me te digo yo ya no me voy a enojar yo también ya estoy en la edad en la que ya no me voy a enojar ya nomás me entristezco pero no me enojo después de un episodio no no o sea yo no voy a estar aquí malditos sean todos ni nada no o sea me entristece que muchos digan porque también como si no tuviera mérito dice no esta película se siente como Guillermo del Toro queriendo ganar un Oscar ¿y? pues lo que hacen todos ¿no? o sea y si eso y si eso le está dando el impulso para retomar su su por si después de lo que pasó con el evento del Fauno que si andaba ahí como medio perdidón Guillermo del Toro si eso es impulso para entregar este tipo de cosas pues que bueno o sea y perdón pero yo o sea creo que sí pero sigue sin perder su honestidad no tiene nada de malo tener cierto reconocimiento sí también yo lo he dicho y lo sostengo yo también le he tirado mierda a los Oscars y he dicho cualquiera se gana el premio pero ahí se les ayuda bastante porque son nuevos se le abren oportunidades trabajos ahora sí que se les estudia se te arrodillan dirígeme o sea Guillermo es famoso por tener proyectos que se le caen a cada rato ajá y era un chiste que decían como los miles de proyectos de Guillermo del Toro que nunca comprendan las montañas de la locura no sé cuántas cosas no pudo hacer por descabelladas por costosas porque porque se parecían a otras entonces para bien o para mal tener un premio sí te abre puertas que yo siento que si él gana pues mínimo ya con lo que está ganando ahorita mira lo consolida ya se le van a abrir un montón de otras posibilidades que a lo mejor sí aunque tenga años como él dice 25 años me tomó hacer esta movie pero pues ojalá le queden otros 25 más para hacerle el cine que ahora sí él quiere hacer ¿no? y tan es así que los tres lo están haciendo por decir Guillermo del Toro digo falta que se consolide pero por decir González Iñárritu se aventó su proyecto de carne y arena ¿no? ya está experimentando otras cosas ya le dieron su Oscar también por eso ya está que creo que fue una muy buena jugada porque con eso se quitó la presión de lleva sus Oscars a Lilo González Iñárritu tu tercera también tiene que ser un Oscar mejor me pongo a hacer otras cosas o Alfonso Cuarón que está produciéndole películas Andy Serkis o sea el vato ya tiene Cuarón en su caso y que por eso yo Cuarón sí lo tengo como que un poquito más arriba porque Cuarón va y viene a México o sea ya está su próxima película Cuarón es una película en México es una película mexicana sobre el halconazo que son los eventos posteriores a la matanza del 68 eso creo que pasan los 70 o sea que se da el lujo de decir ahora voy a México a filmar ahora vengo a Hollywood ¿no? pero produzco y le produzco a otros que Guillermo del Toro siempre lo ha hecho descubriendo talentos produciendo incluso el libro de la vida de animación de Jorge R. Gutiérrez y esta Sandra Iquíua produciendo películas de terror en España una serie de televisión ajá o sea la de Trollhunters y aparte de Strain y todo ese tipo de cosas pues lo que va a pasar es que va a poder hacer eso y más así que bueno ese tipo de creadores son lo que más ocupa la industria de Hollywood y era el que le faltaba yo siempre he admirado como el toque que tienen estos tres amigos siempre es muy distinto de cualquier otra película o sea Gravity yo creo que es una movie que no sé cómo la hizo pero la concretó The Revenant es una movie que es una locura de un mexicano pues Birdman también creo que a Del Toro le faltaba como esa unirse al club pues ¿no? como hace estas películas épicas que representan lo que te gusta pero es un cine que no se pudiera haber hecho en México ¿no? que eso a mí también es lo que me da gusto que ya no estén amarrados aquí o limitados pues yo y no es por bueno no es cierto iba a decir creo que es más complejo lo que hace Del Toro pero creo que técnicamente todos igual de complejos tanto hacer Gravedad como hacer The Revenant o Shape of Water no yo lo que voy es que a veces Cuarón como que le apuesta un chingo de cosas sí o sea su ópera prima no bueno los tres empezaron en la hora marcada terror ¿no? luego su ópera prima una comedia romántica luego La princesita luego fantasía con Harry Potter luego ciencia ficción de acción Los niños del hombre luego aventuras espaciales Gravity no que Los niños del hombre hasta la fecha es como su movie Road Trip Coming of Age de y tu mamá también y luego temas sociales importantes como el halconazo ay ya vengo a México o sea a eso me refiero digo cada quien tiene su gusto para mí los tres son unos chingonazos pero siempre voy a tener mi cuarón así unedito y pues sí no sé qué más queda pendiente por abordar esta discusión sus últimas impresiones que le quieren decir al público no pues se está guardando sus impresiones para su video su video para mi propio video apótanos algo please no pues compártenos también algo que me gustó muchísimo y creo que cualquier persona que vaya a ver la película lo va a notar es la dirección de arte que es algo siempre muy reconocible de las películas de Guillermo del Toro creo que aquí ya lo como que lo llevó a otro nivel porque siento que en cada escena como que algo como que capta muy fácil tu atención en lo visual y me gustó mucho como en esa escética que maneja en toda la película y pues repito como los mini homenajes que hace al cine al cine de género a la época a la guerra fría a la discriminación y hasta de cierta manera siento que hace como un pequeño homenaje a Lovecraft que es pues un escritor que él admira muchísimo que hasta tiene lo tiene como si se lo tiene en su colección y digo últimamente he estado leyendo mucho a Lovecraft y la película me recordó mucho a Lovecraft en la estética de las locaciones y los personajes yo creo que a lo mejor también fue como de su intención porque pues es alguien que admira mucho Guillermo del Toro y no sé o sea todos esos detalles es lo que como lo que le hace genial a la película y no sé yo no hasta ahorita no puedo como hablar de una manera negativa sobre la película necesitaría como pensar ya mejor volver a verla no tienes que hacerlo si te gustó te gustó y no hay que como dicen no hay que pedir disculpas porque a algunos nos gusten no como decía Gis del monero decía a veces me da miedo de dar mi opinión de una película porque y luego si no puedo respaldarla no pero por ejemplo pues la que iba a ser es la de la me da miedo tener que respaldarla la de las montañas de la locura está adaptada en algo de Lovecraft si pues las montañas de la locura es una novela de J.P. Lovecraft de hecho es una novela que le da origen a muchos conceptos que de las misiones y que te encuentras con seres extraños incluso hasta Aliens viene de ahí y la bronca con Del Toro de no poderla hacer decía que porque Prometeo era prácticamente lo mismo pero un culero ¿no? no pues sí pero ya yo creo que nadie se acuerda entonces si podría retomarlo ¿no? de que pues ya Alien va por otro lado también la franquicia claro sí habrá que ver qué viene para Del Toro ¿no? o sea si se cierra ya su ciclo de premiaciones de la mejor manera habrá que ver cuáles son los proyectos que traen o que traen digo ya sé que Narrito y Cuarón ya sabemos que traen pero me imagino que pues hay que dejar me acuerdo mucho de lo de Ben Affleck de cuando lo estaban entrevistando que él quería promover la de Live Live by Night y todo el mundo le preguntaba cosas de Batman te quise ¿por qué no se interesan por la movie de ahorita? y ve lo que pasó luego no pero de que no 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 que esté mal ni nada sino que ve lo que está pasando no me refiero de que antes de ya no va a ser Batman no creo que antes de decir a ver qué va a hacer después creo que hay que seguir saboreando la que hizo ahorita sí claro ah bueno sí bueno es que es no no es lo natural es toda la típica pregunta que buena también ¿qué traes después? ¿qué traes después? pero traigo esto ahorita me dejaba chance de descansar un rato es como Ryan Johnson lo interesante de Guillermo como a Ryan Johnson ya le están preguntando oye lo que me llama la atención digo son genios tanto del toro cuarón niñar y tú lo único lo único que yo quisiera que no sucediera es que se volvieran locos ¿no? como James Cameron y Lucas es cierto pues la edad ¿no? sí bueno ahorita están como en plena madurez así chingona como realizadores están como en su mero mole en su se apunta más en la cima este nada más si me entristecería como me entristezco hoy en día ver a James Cameron pinche loco ¿no? sí todo fuera de la realidad ya todo así lo único que puede pedir uno digo más ahorita que cada vez vemos nuevas celebridades que se mueren y esto el otro digo pues nada más cuiden su salud porque pues para que cuiden su salud como Kirk Douglas no para que nos duren más tiempo y cuando dirigimos pues sí ahí lo llevaban en ciquita según esto Guillermo del Toro dice que se va a tomar un descansito ¿no? de uno o dos años por lo menos después de esta movie sí no y sí y sabes que se lo puede dar porque a fin de cuentas hay un chingo de proyectos Trollhunters sí sin lana no se queda y no es bueno alguien de ustedes no es así de casualidad tuvo chance de ir a la exposición que hubo tú sí fuiste yo sí fui en la casa en casa con monstruos en Home with Monsters y estaba pues ahí hubiera estado curada ver ya cosas de Shape of War obviamente en ese entonces pues estaba Crimson Peak pero puedes ver los disfraces los vestuarios y todo esto sí a Podaca Juan Alberto Podaca sí fue ahí donde te das cuenta o sea es este exceso ser geek en exceso no no es esta obsesión tanta no el de tener todas esas cosas y obsesionarte por eso pero te das cuenta que es un vato es como el museo es como el museo del estanquillo en la Ciudad de México de Carlos Monsiváis es como no me refiero es de que ves le crees al vato cuánta obsesión no tiene por estas cosas que lo compras todo está tan detallado que dices o sea porque ningún Transformers no creo que se preocupe ni que dice el libro en el fondo que salga este cuadrito o sea es como es relleno pues aquí yo sí le creo es una persona que cada mínimo detalle de su movie tiene que estar que hablaba de diseño de producción que todo es verde y cosas así pregunta estúpida ¿vendían souvenirs? no sé yo no compré ninguno así que si había no me di cuenta entonces pues tomarte fotos y un Federico Lupin Kronos ver el fauno ver que el fauno el diseño del traje tenía un pene yo no sabía eso ah que decías anatómicamente perfecto anatómicamente correcto mira eso nunca lo vi en la movie o nunca me asomé nunca le prestamos atención su pene de madera ¿no? ya con este con la criatura esta sí me quise fijar pero pues la proyección estaba medio rara no no aparte en la película que explican cómo funciona sí pero tiene una hendidura pero bueno pues ya sí nadie más tiene si nadie más tiene nada que agregar pues yo creo que ya con esto damos por concluido este maratónico programa chica del día de hoy chica sí no pues los esperamos en el siguiente show yo creo ya bueno yo tú vas quieres ver la de yo quiero ver la de In The Fate la que ganó mejor película extranjera yo voy a ver la de Mujer Sin Filtro porque sí soy fan de Fernanda Castilla tal vez no de su novela asquerosa del Señor los Cielos sino de ella como actriz en otros trabajos también tal vez vea la de Terror en la Oscuridad que es el remake de Inside la película francesa súper fregona y le hicieron un remake americano como le hicieron un remake a Martyrs le han hecho remake a todas estas movies innecesarias pero pues ¿qué te parece? ¿qué le parece a Henry James? siento que así como tú te torturas viendo cine mexicano basura yo me gusta torturarme viendo cine de terror basura sí yo también me torturo y luego lo controlo es nuestro nos gusta es para contrastar tanto cine bueno yo ocupo ver una caquita de vez en cuando ¿qué le parece si el próximo show invitamos a a Alberto y a César que vamos a ver sí pues aquí hay espacio Pequeña Gran Vida la película de Alexander Payne de Matt Damon sí porque yo quiero discutir el próximo quiero discutir con Alberto este Good Time ok y a Co-Story también que no le hemos hablado pero ¿tú qué te vas a enterar Jadero? o sea ¿qué tienes así como a qué le has echado el ojo? ay pues es que así sea Netflix y pues es que tengo un montón en la lista porque no he visto Lady Beard no he visto debe haber Good Time si tienes chance estos días bueno a ti te toca ir con nosotros a ver la de Pequeña Gran Vida entonces ahí que se estrena hasta el próximo hasta el viernes sí ¿qué? hasta el próximo otro semana creo que es el próximo viernes sí pero es que este programa no sé cuándo va a salir entonces el próximo viernes este sale mejor di la fecha exacta ya la tengo aquí el viernes sale el 19 de enero ajá entonces nosotros la vamos a ver como el 16, 17 ajá 16 entonces aprovechamos esa y aprovechamos las seguramente el programa de la semana del 23 va a ser sobre los Óscares ojalá ya van a estar las nominaciones para entonces no cuando anuncian los premios las nominaciones creo que son el 16 o el 23 no sé cuándo las anuncian pero también vamos a hacerlo ajá lo tomamos también ahí ¿sale? sí pues nomás César donde puede encontrarte el querido público para seguirte ah pues me pueden encontrar como arroba las noches de misterio en Facebook o igual si quieren como seguir mi trabajo de dices que fotógrafo en Instagram como harcorero7 y en esquinelcine.com yo soy el encargado de promocionar la revista ¿tú dónde pueden encontrarte? ¿dónde nos pueden encontrar? bueno en la página esquinelcine.com ajá en Facebook en esquinelcine en Twitter arroba esquinelcine y este la página esquinelcine.com ahí pues en Twitter casi casi concentro todo tanto lo que hago en otros medios como lo que hago en esquinelcine y lo que hacemos aquí y ya pues la revista ¿no? que pues vamos a estar actualizando ustedes señor Rijanes hay algunas que ya estarán subidas ¿no? de Alberto hay un review de Alberto que viene de Co-Story para que aprovechen porque va a estar en Sinatónala sí pues digo que en las siguientes semanas vamos a tratar de hablar más de esas películas que nos hace falta ok y ahí me pueden encontrar en Twitter en arroba brijandes y también en Letterbox que les invito a todos que saquen su cuenta para que vean su top 75 no es como un diario donde pueden ir registrando las movies que ven calificarlas y todo entonces pues muy buena plataforma así que también Letterbox hoy diagonal brijandes y pues yo creo que ya sin nada más que agregar con esto despedimos de Esquina del Cine número 156 nos vemos la próxima semana adiós que nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!